Hola, muy buenos días. Gracias por la espera. Estábamos esperando ahí que se pudieran conectar todos los participantes ya que habían algunos problemas de conexión. Bueno, como parte del conjunto de beneficios que Sernatur programa para los prestadores de servicios turísticos consigue de calidad y o sustentabilidad turística vigente, se ha planificado entregar una capacitación enfocada en reforzar la implementación de medidas de prevención y seguridad ante COVID-19 con foco en la experiencia del turista en la prestación de servicios turísticos. Esta capacitación que hemos preparado para ustedes en conjunto con INACAP tiene por objetivo que los prestadores de servicio turístico y en este caso los establecimientos de alojamiento turístico repasen las medidas de los protocolos y guías de buenas prácticas en prevención ante el COVID-19 para implementarlo, esta herramienta, y reforzar la experiencia turística en sus servicios. Por este motivo, Sernatur, tal como les comentaba en conjunto con INACAP, definió para esta ocasión la temática reforzando la experiencia turística en tiempos de pandemia. Damos entonces la más cordial bienvenida a todos ustedes y de manera muy especial a los prestadores de servicios turísticos certificados en calidad y o sustentabilidad turística. Para comenzar esta charla, invitamos a la directora nacional de Sernatur, señora Andrea Wolleter, quien nos dará un saludo inicial. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy, aceptar esta invitación. Y agradecer muchísimo a INACAP. Está por ahí Cristian, pero también a Daniel, a Sumito, que nos van a acompañar hoy día en esta charla. Para nosotros es bien importante el poder darles beneficios adicionales, el poder compartir con ustedes conocimiento a las empresas que han hecho el esfuerzo por sacar sus sellos de calidad y de sustentabilidad. Sabemos que son procesos que son complejos, no son fáciles, requiere de dedicarle harta energía, harto tiempo para poder pasar este desafío. Y la verdad es que todos los años estamos buscando que poder también entregarles en términos de capacitación y de conocimiento. Hemos tenido talleres con el tema de precios. Y hoy día, bueno, estamos en una situación distinta, compleja, y donde la temática principal es la aplicación de los protocolos, es volver a generar las confianzas para poder ir retomando la actividad turística. Nuestra industria lo necesita, han sido meses duros, difíciles. Entonces ya el poder dar estos pasos que estamos dando con la apertura de restaurantes, con la apertura de los viajes interregionales para personas que vivían en comunes en fase 3 o 4 y que puedan ir a otras comunes que están en la misma fase. La verdad es que nosotros tenemos que ir acompañando ese proceso. Y es por eso que hemos hecho esto en conjunto con INACAP para poder acompañarlos en esto, contestar también sus dudas, porque hay mucho que tiene que ver con la gestión que podamos hacer. Hay mucha información, además, que nos cuesta digerirla, ponerla en práctica. Y también estamos en una etapa en que vamos a tener que comunicar entre todos, también a las personas, al turista, al cliente final, que también está recibiendo y está bombardeado por un montón de información. Y creo que nosotros ahí tenemos que hacer un trabajo importante. Es por eso que nosotros tenemos también el plan Viajar por Chile, donde tenemos un landing especial dentro de Chile es tuyo, slash plan Viajar por Chile, donde se puede encontrar toda la información, preguntas, respuestas, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, qué documentos necesito, y todo lo que se necesita para hacer un movimiento y un turismo muy responsable. Así que espero que tengan una muy buena jornada, un saludo y un abrazo a todos, y gracias de nuevo por acompañarme. Muchas gracias, directora, por sus palabras. También queremos invitar a que nos dé unas palabras de bienvenida al asesor nacional del área de hotelería, turismo, gastronomía de INACAP, el señor Cristian Villarruel. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien, aún con la contingencia y todo lo que eso significa en función de poder, además, empezar a repensar cómo hacemos para, en un contexto de reactivación, adecuarnos a esta situación contingente y nueva a la cual probablemente nos enfrentamos. Primero, saludar, por supuesto, a la directora nacional, agradecerle un poco esta instancia en función de que este es un trabajo colaborativo que tiene varias aristas que probablemente ustedes van a ir conociendo en función de otras iniciativas o acciones que se pueden ir desarrollando en conjunto con Cernatur e INACAP. Para nosotros esta es una instancia muy importante. Nosotros, en términos institucionales, no solo estamos dentro del contexto de una misión de formar a nuestros estudiantes para que luego se inserten de una manera efectiva y eficiente en el mundo laboral, en cada una de las empresas turísticas de la cadena de valor, sino también en esta misión que de alguna manera nos conecta con el entorno, nos hace responsables de entender que no somos una institución de formación aislada de los territorios y que de alguna manera tenemos que generar un aporte desde la óptica de la vinculación con el medio para que atendamos ciertas necesidades que puedan estar instaladas. Hoy día nos convoca una necesidad no menor en función de una contingencia asociada a la pandemia. Esta situación en particular obviamente genera muchos desafíos, de hecho, eso es justamente lo que hoy día se quiere profundizar en función de que la implementación de protocolos va a generar sí o sí un sinfín de fricciones en términos de la experiencia, que básicamente es lo que determina la oferta turística. Siempre la experiencia, ¿cierto?, que una palabra o un concepto tan utilizado determina hacia dónde nos dirigimos con el resultado final que queremos conseguir con los visitantes, huéspedes, comensales. Entonces hoy día el desafío está en cómo hacemos que dada la implementación de protocolo, un escenario de alguna manera un poco adverso, varias variables que quizás son no controlables, sí se puede de alguna manera prever ciertas situaciones, lo que determina el desafío de flexibilizar, adaptar, cambio de paradigma, etcétera, 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 para de alguna manera estas fricciones que se puedan producir en función de la implementación de protocolo se minimicen y se maximice el impacto para asegurar el resultado final que básicamente es una experiencia satisfactoria para cada uno de los visitantes, comensales o web. Así que yo espero que tengan también una jornada muy satisfactoria, espero que podamos cumplir con la expectativa que tengan hoy. Daniel y Sumito traen un contenido muy interesante desde el punto de vista también más práctico, no solamente desde la óptica más conceptual, hoy día tenemos además el desafío de que la resiliencia era como el concepto arraigado para la industria turística y eso hoy día de alguna manera está en duda, la resiliencia quizás es el desafío que de alguna manera se nos viene en función sí de cómo hacemos una adaptación permanente de la oferta, en realidad esto no es algo nuevo sino más bien algo que se tiene que instalar como en la conciencia colectiva de todas las empresas turísticas para poder siempre estar adecuándonos a las necesidades o tendencias que están ocurriendo sea de alguna contingencia u otra situación en particular que pueda ocurrir. Así que bueno, yo no le quiero quitar más tiempo a Daniel y Sumito agradecer que puedan participar y que puedan aprovechar muy bien esta instancia. Muchas gracias Cristian por tus palabras. Bueno, para dar comienzo a este taller dejamos con ustedes tal como lo habíamos comentado a Daniel Arias Daniel es administrador de empresas turísticas tiene un diplomado en gestión sustentable de proyectos y está cursando un magíster en marketing aplicado. Cuenta con cinco años de experiencia en el sector turístico siendo el turismo sustentable y el turismo de naturaleza donde principalmente se ha desempeñado adquiriendo experiencia a nivel nacional como internacional en temas de docencia asesoría y capacitaciones. También nos acompañará Sumito Esteves quien es licenciado en física y chef reconocido chef de amplia trayectoria actualmente subdirector del centro de innovación gastronómica de NACAP y coordinó el documento Plan de Acción ante el COVID-19 sugerido para empresas de la industria gastronómica. En su calidad de empresario gastronómico posee una amplia experiencia en temas de implementación de protocolos dentro del rumbo. También contaremos con un prestador que al igual que usted es un empresario contaremos con el testimonio de Enrique Garín el exgerente del Hotel Rey con Felipe alojamiento de cuatro estrellas de Punta Arena y que está certificado obviamente en calidad turística como en el sello de turismo sustentable y que además también actualmente cuenta con su certificado de compromiso de ser natura. La capacitación consta de dos módulos el primero es una reflexión sobre la apertura y el segundo módulo trata acciones de manejo de la experiencia y finalmente Enrique nos contará su experiencia de cómo han ido implementando estas prácticas en el Hotel Rey Don Felipe en Punta Arenas y también los invitamos a dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas las cuales algunas van a ir siendo contestadas en vivo y las otras algunas dejaremos para contestar al final la presentación así que dejo con ustedes ahora a Daniel Arias Muchas gracias Claudio antes de comenzar quería ver si es que el audio se escucha bien si es que no hay ningún problema voy a compartir pantalla Claudio ¿me puedes confirmar si es que se está compartiendo la presentación y el audio está bien? Sí Daniel te escucho perfecto y la presentación se ve bien Súper muchas gracias Bien Hola a todos espero que estén súper bien esperemos que esta sea una jornada que sea muy provechosa para todos ustedes Claudio ya me presentó así que me voy a ir directo a lo que nos convoca que es la experiencia de cliente en el mundo del turismo mi objetivo en esta clase o en esta charla es que sea una jornada más que de temas tan no sé tanta materia sino que sea una reflexión que nos preguntemos si es que estamos aplicando y si estamos haciendo las cosas correctas desde el punto de vista de la experiencia de cliente y esto tiene que ver con una mirada en el escenario actual y futuro eso es súper importante entonces bien esta primera parte tiene que ver con analizar qué está pasando qué estamos viviendo hoy en día cómo eso afecta a nuestra industria y cómo podemos adaptarnos a los cambios que estamos viviendo y principalmente cómo incorporar a toda esta experiencia los protocolos que eso es lo más práctico lo más técnico que nos va a contar el día de hoy su mito y el empresario que también está invitado a esta charla ¿bien? entonces comencemos haciendo un análisis de lo que está pasando el escenario el escenario sabemos que hoy actualmente es COVID pero ¿qué pasa? no solo es el COVID lo que estamos viviendo hoy en día por eso es tan importante entender el entorno lo que estamos viviendo el contexto nos la estamos pasando de crisis en crisis pasamos una crisis política que terminó una crisis social todos vimos el impacto que provocó el estallido social en la industria turística vemos que hay una pérdida de confianza la confianza no solo se ha perdido desde el punto de vista hacia las autoridades sino que también la confianza hacia las empresas un dato que por ejemplo 7 de cada 10 chilenos le importa poco o nada si es que una empresa desaparece entonces parece que no estamos en la mente ni en el corazón de los consumidores en general la empresa que otra cosa nos provoca la crisis social la crisis social o el estallido provocó un consumo austero a las personas prefiriendo ahorrar y postergar vacaciones fue lo que vivimos hace el verano el verano pasado por otra parte cuando ya estábamos pasando un poco esta crisis social viene esta crisis sanitaria el COVID que de alguna forma nos provoca el cierre de todas nuestras operaciones y por ende un impacto una crisis económica y también dejo al final una crisis ambiental porque es transversal a todo esto que estamos viviendo entonces todas estas crisis qué aprendizajes podemos tener podemos ver que la prioridad de viajar o de turismo va al último de intención de consumo hoy está al final la gente postergó todo lo que son viajes todo lo que es hotelería todo lo que es agencias la crisis social nos deja también que las empresas tienen que tomar un rol mucho más humano y la crisis sanitaria o sea la crisis social nos deja un enfoque que las empresas tienen que tomar una posición mucho más social y la crisis sanitaria un enfoque mucho más humano las personas no son objetos sino que son sujetos entonces en todo este sentido tenemos que hacer una pausa tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo una emergencia tenemos que preguntarnos nosotros cómo vamos a afrontar todo esto porque sabemos que también es inminente un estallido 2.0 es muy probable que eso suceda entonces también cómo vamos a afrontar esto que vamos a vivir por otra parte qué sabemos del COVID lo único que sabemos es que no sabemos cuándo va a acabar tenemos ciertas proyecciones ciertas fechas hoy en día todos estamos jugando una especie de carrera que nos estamos preparando para la reapertura pero vemos que hay ciertas comunas que no quieren dejar que personas de otras regiones lleguen entonces es un escenario muy adverso por lo tanto en este escenario de alta incertidumbre ¿qué nos deberíamos preguntar? ¿se han preguntado cómo van a afrontar este escenario en crisis? entonces aquí hay algo súper importante ¿qué es lo que estamos viviendo hoy en día? estamos viviendo desde mi punto de vista la más severa extinción masiva de empresas que se ha visto en la historia ninguna otra crisis económica ha golpeado tan fuerte ninguna industria por lo tanto a mí me gusta mucho la parte ambiental la parte de la ecología de la naturaleza por eso pongo esta imagen porque es como una extinción pero de empresas ¿y qué hicieron las especies que han vivido las tantas extinciones que hemos sufrido en la historia? adaptarse y como dice Darwin no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive sino la que mejor se sabe adaptar al cambio y en ese sentido tenemos que entender que esto cambió las reglas del juego cambiaron y nos tenemos que adaptar la transformación digital la sustentabilidad e inclusión ya no es es una obligación ya no es un optativo la transformación digital hoy en día vemos que la transformación digital está súper presente tuvo que llegar una pandemia para que nosotros las personas adoptáramos la transformación digital no es que la transformación digital vaya acelerada porque la tecnología que hoy estamos utilizando estaba hace un montón de rato estas aplicaciones Zoom Google Meet estaban hace un montón de rato nosotros tuvimos que adoptar estas nuevas prácticas en función de este contexto la sustentabilidad eso es clave en esta industria y la inclusión y la inclusión no solo en términos de de la discriminación la accesibilidad o sea tenemos que diseñar productos y servicios turísticos que sin importar la condición de una persona puede satisfacer esas necesidades ya sea física identidad de género hombre, mujer etcétera entonces acá hay algo súper importante que las empresas hoy se tienen que preguntar algo que muchos de ustedes pueden que lo hayan escuchado que es el círculo de oro de Simon Sinek donde él parte diciendo que lo más relevante es el why el por qué que tiene que ver con el propósito cuál es la razón de ser de las empresas y eso es lo más importante porque cuando llegó el COVID el COVID lo primero que destruyó o lo primero que afectó es el qué y el cómo hacemos las cosas vemos que el cómo se digitalizó o cambió o los productos que las personas o las empresas estaban ofreciendo se vieron afectadas pero cuando una organización tiene súper claro el why que es su razón de ser su propósito si su propósito es entregar por ejemplo aportar al turismo sostenible a la hospitalidad a la atención el cómo y el qué es lo que puede modificar es lo que podemos adaptar y eso es lo que hoy en día parece ser muy importante la industria del turismo parece ser urgente entonces en ese sentido vemos un ejemplo en la industria de la tallería que el propósito no cambia sigue siendo la industria de la hospitalidad pero el cómo y el qué se modificó que tiene que ver con esta residencia sanitaria entonces algo súper importante tal vez los hoteles deberían empezar a ver cómo diversificar esta oferta no sólo la habitación que más podemos ofrecer desde nuestro conocimiento desde nuestro propósito que tal vez aportar a la cultura local a la economía local al medio ambiente qué otras acciones podemos hacer que cambien ese cómo y el qué estamos haciendo entonces acá también preguntarnos a ti qué te diferencia qué son muy relevantes hoy en día vemos que la hotelería de alguna forma suele ser un poco estándar suele ser un poco todos son muy parecidos entonces también preguntémonos qué nos diferencia hoy qué estamos haciendo para destacar porque como dice en esta lámina o te distingues o te extingues es así de simple y en ese sentido tenemos que empezar a darle cierta prioridad a las tendencias o a las cosas que más le afectan a las personas hoy en día y qué es lo más importante y en esta slide de Ipsos podemos ver que hoy lo más importante o lo que le concierne a las personas que antiguamente podía ser la corrupción o la delincuencia hoy es por lejos el coronavirus 43% entonces en ese sentido este coronavirus cómo afecta a nuestros consumidores que eso es lo más importante porque entendemos que el contexto está súper incierto es súper inhóspito todo lo que estamos viviendo y eso cómo afecta a las personas y eso es lo más importante cuando nosotros tenemos una organización foco en las personas entonces acá puse si nosotros cómo nos sentimos hoy fuera un meme estamos como este meme estamos como güey ya ya no quiero más guerra estamos cansados es súper agotador lo que hemos venido viviendo desde octubre del año pasado hasta la fecha las personas que sienten sienten desconfianza injusticia miedo están inseguros tienen mucha rabia mucha incertidumbre y cuando una empresa o una organización entiende que las personas están viviendo por esta etapa súper de emociones negativas de hecho el sesenta y tantos por ciento de un estudio de lo que nosotros vivimos hoy son emociones negativas las empresas tienen que tomar acciones y aquí un ejemplo súper concreto lo que hizo Burger King que a través de esta acción está entregando un mensaje de esperanza y alegría porque estadísticamente o a través de estudios está demostrado que la fecha más feliz para todas las personas es la Navidad entonces cuando tú ves que alguien está triste Burger King que lo que hizo fue adornar sus tiendas o sus locales con adornos navideños en pleno julio entonces ahí vemos acciones en función de lo que nuestros consumidores están sintiendo esto es totalmente creativo es algo innovador y en ese mismo sentido el turismo juega una tremenda responsabilidad y es el que puede ayudar a aliviar estos dolores y equilibrar las emociones que están viviendo hoy las personas producto de toda esta crisis toda esta incertidumbre y acá un pequeño recorte que saqué de un estudio que hizo UX de despegar que esta persona que es de Argentina dice lo siguiente soy personal de salud el estrés que está provocando esta pandemia es inimaginable de incertidumbre que sufrimos día a día grandísima quisiera sentarme en una montaña con nieve un termo un mate y observar el paisaje planear mi próximo viaje cuarta vez que viajo a Ushuaia y no me canso de admirarla todo me gusta siempre encuentro algo nuevo tengo cantidad de excursiones más por hacer espero Dios mediante las pueda cumplir entonces vemos que la gente quiere paz mental lo que las personas van a buscar es relajarse salir las personas solo buscarán paz mental y por otra parte el COVID nos enseña lo que realmente valoramos las prioridades empiezan a tomar otros lugares dentro de nuestra mente ya tal vez no es tan importante lo material sino que la salud pasa en primer lugar la familia los amigos la naturaleza la desconexión el estar todo el día trabajando online es sumamente agotador para cualquier persona entonces la gente en pocas palabras buscará paz mental y el turismo donde juega un rol súper importante pero no es así 100% ¿por qué? porque veo que cuando digo que la gente buscará paz mental o tal vez no hay diferentes tipos de personas con diferentes tipos de intereses por lo tanto acá es súper importante saber quién es nuestro consumidor a quién estamos apuntando quién es nuestro cliente y en ese sentido es cuando cuando hablamos de experiencia de cliente una de las primeras cosas que tenemos que tener sumamente claro es quién es nuestro consumidor entonces nos deberíamos empezar a generar estos perfiles o estos buyer persona o como puse acá arriba traveler persona que es como nuestro viajero ideal ¿bien? esa humanización o idealización de este turista que cumple con todos los requisitos para ser como nuestra imagen perfecta de cliente y esta es una imagen un poco desordenada pero tenemos que saber quién es qué sabe hacer cuáles son sus motivaciones qué le enamora en qué cojea dónde vive cuáles son sus principales necesidades dónde vacaciona en pocas palabras empezar a perfilar o como se usa mucho en el área de diseño generar los arquetipos ¿bien? de clientes y hay varias herramientas y dentro de las cosas que hemos aprendido en este último tiempo es adoptar la tecnología adoptar las nuevas herramientas que estamos viviendo en torno a esta digitalización y existen herramientas como Social Baker que nos permite generar estos buyer personas a través de plantillas digitales entonces ya no es necesario hacerlo tal vez en un papel o hacerlo en un Word o en una PPT o nosotros construir estas plantillas porque podemos ingresar a esta herramienta y nos forman estos buyer personas estos clientes ideales ¿bien? otra herramienta que también les dejo como un toolkit que la puedan ocupar es HubSpot que tiene un generador de buyer personas que es súper amigable que lo hace con avatar con dibujos y cuando está terminado podemos ver algo más o menos así aquí claramente cualquier semejanza a mi persona es mera coincidencia acá hay varias características importantes para saber quién es qué es lo que le hace pero lo más importante son cuáles son sus intereses y pasatiempo hoy en día la segmentación no necesariamente es relevante en términos demográficos y geográficos tiene que ver con actitudinal la segmentación que hoy nosotros queremos tiene que ver con intención con gustos con preferencias es el tipo de cliente al demás es donde deberíamos hacer el más correcto con los clientes que nosotros buscamos entonces cuando nosotros entendemos quién es nuestro cliente quién es la persona a la cual estamos aportando valor tenemos que saber también cuál es el valor que nosotros aportamos cuál es la propuesta de valor como empresarios que nosotros tenemos hoy en día del mundo de la hotelería cuáles son los atributos beneficio y valor que le entregas a esos clientes y tal vez un poquito de tiempo atrás ustedes podrían decir bueno acá los atributos principalmente que tengo son sello Q el sello S que tal vez lo más importante más que esos dos elementos como atributo son las acciones específicas que tú haces o que estás generando para obtener este sello de sustentabilidad cómo aportas hacia el medio ambiente cómo aportas hacia la economía local cómo aportas en la atención etcétera pero hoy empezamos a ver que los atributos que son los drivers de consumo yo construyo atributos porque son los que me permiten generar o vender un producto vemos que esto han cambiado entonces les dejo una siguiente lámina que es de un estudio de Activa que nos dice que la experiencia ideal independiente de la industria tiene que ver con otros tipos de atributos que la gente valora hoy los cuales los clasifican en 23 atributos y en 3 beneficios por ejemplo cuáles son los beneficios funcionales que las personas valoran más hoy que no suban los precios por lo que hablaba anteriormente la gente tiene una intención de consumo mucho más austera de ahorrar porque hay un escenario de incertidumbre nadie sabe si es que hoy en día se va a quedar sin trabajo algo súper inestable que otras cosas importantes que se respeten las normas de la autoridad sanitaria que el servicio sea ágil y rápido que sus plataformas web sean fáciles de usar entonces acá no empiezan a decir cómo qué es lo que la gente valora en términos de compromiso social hay varias cosas interesantes que bajen los precios que se relacionan un poco los beneficios funcionales por otra parte vemos varios otro elemento que estaba por acá se me perdió disculpen no se me perdió que cuiden a su personal y empleado eso es algo que la gente hoy valora mucho la persona o cualquier acción de una empresa que vulnera la dignidad de las personas el consumidor la va a castigar si nuestros empleados que son nuestros clientes internos no están cómodos no están seguros es algo que el mismo cliente el mismo consumidor lo va a totalmente a denunciar o va a rechazar ese tipo de empresas y por último en términos de beneficios emocionales vean qué importante es esto quieren que las empresas les hagan sentir comprendido que entiendan mis necesidades que la atención sea amable que me dé alegría que entregue esperanza que estén preocupados por mí y que me den confianza en su servicio entonces empezamos a ver que los principales atributos hoy en cualquier tipo de industria no tienen que ver con estos atributos tan funcionales en el sentido de calidad que tienen que ver con diseño estatus sino que tienen que ver con temas mucho más más sociales más emocionales y si vemos otra fuente sacando otra parte de este estudio que hizo despegar se hace la siguiente pregunta ¿cuáles de estas opciones consideran que mejor indican las precauciones tomadas contra el coronavirus en la hotelería y principalmente el 61% los protocolos entonces los protocolos sanitarios son claves hoy en nuestra empresa porque es lo que las personas demandan principalmente lo que la gente hoy necesita es confianza y seguridad en los servicios los principales atributos que tenemos que tener sí o sí y en ese sentido las típicas necesidades humanas o esta pirámide más lo que muchos nosotros hemos visto cambian porque siempre hablamos de que el turismo era una necesidad secundaria porque tenía que ver con reconocimiento estima autorrealización siempre el turismo jugó en este en este nivel o en estos niveles de necesidades pero hoy todas las empresas del mundo se tienen que volcar hacia lo que es la salud todas las empresas de alguna forma son empresas del rubro de la salud porque tenemos que además satisfacer necesidades fisiológicas y de seguridad entonces ya no solo estamos jugando o estamos satisfaciendo necesidades en estos pisos sino que también tenemos que preocuparnos por la seguridad y la salud de las personas y eso es súper importante y aquí hay un se rompe un paradigma en lo que siempre creímos que el turismo estaba como una necesidad secundaria hoy ya no es así y todas las empresas tienen que entenderlo también de esta forma entonces bajo pasando un poco del tema más puntual o lo que nos convoca que es esta experiencia de cliente luego este análisis o contexto de lo que estamos viviendo y cómo esto afecta a las personas tenemos que entender qué es la experiencia de cliente y muchas veces hemos escuchado diseño de experiencia y siempre lo asociamos mucho con Disney que el diseño de experiencia es como teatro que es magia que es hacer experiencia inolvidable y eso es tal vez diseño de experiencia o diseño de servicio pero cuando hablamos de experiencia de cliente o customer experience estamos hablando de que es el producto de las percepciones que tiene un cliente después de interactuar racional, física, emocional y o psicológicamente con cualquier parte de una organización entonces esto hace referencia a que cuando un cliente interactúa con tu empresa puede ser ya sea a través de un whatsapp de un correo de una llamada en el punto físico todo eso es experiencia de cliente y todos esos contactos los tenemos que entender y los tenemos que diseñar y eso es lo que vamos a empezar a hablar en esta parte de la charla estamos viendo como les comenté que aumenta considerablemente la adopción de la transformación digital pero lo físico tampoco quiere decir que haya perdido relevancia de hecho en el mundo del e-commerce vemos que hay una brecha o un gap entre lo digital y lo físico pero en algún momento se van a volver a unir entonces ¿de qué estamos hablando hoy en día? de Fichital que es esta mezcla de la experiencia cliente entre lo físico y lo digital de forma que hagan un match que sean de forma que sean lo más correctas posible y para lograr esto existe lo que es el Customer Experience que es esta experiencia de cliente que son todas las interacciones que uno tiene con el consumidor pero como también estamos hablando de un mundo digital no solo este mundo físico dentro del Customer Experience hay otra disciplina que es el User Experience que tiene que ver con la experiencia de usuario la interacción con los sitios web con nuestros productos y las aplicaciones entonces esto es lo que tenemos que gestionar es lo que tenemos que manejar y entender súper bien y para empezar a aplicar elementos de experiencia cliente o de User Experience tenemos que entender el proceso de compra a las personas y este proceso de compra parte porque cada uno de nosotros identificamos un problema identificamos una necesidad que tenemos iniciamos un proceso de búsqueda y dentro de esa búsqueda tenemos empresas que consideramos y tomamos una decisión de compra y posteriormente evaluamos y cuando entendemos que todos nosotros iniciamos este camino para adquirir cualquier tipo de producto o servicio nosotros podemos ocupar una herramienta que es el funnel o el embudo de conversión para poder gestionar esto que cumple o tiene estos niveles primero conciencia consideración decisión y relación y cómo funciona este funnel este funnel que se ocupa mucho en el mundo digital por eso les digo que va desde el mundo digital al mundo físico tiene que haber un match perfecto el primer nivel es conciencia porque vemos que estamos perdiendo como gente porque nosotros tenemos que hacer acciones estratégicas o determinar estrategias y acciones tácticas para generar conciencia que las personas nos conozcan que sepan quiénes somos qué vamos a comunicar qué es lo que vamos a decir de qué forma vamos a dar a conocer los protocolos que es el tema que voy a hablar un poquito más adelante pero dentro de este nivel de conciencia no toda la gente nos considera no toda la gente considera sus empresas por lo tanto empezamos a perder gente y tomar la decisión es menor entonces aquí empezamos a ver conversiones que empieza a perder cantidad de personas y luego viene la parte de relación y finalmente tenemos un último nivel que es de fidelización pero eso lo voy a dejar para el final de la charla pero esto es lo que nosotros tenemos que manejar y tenemos que entender súper bien sobre todo hoy en el mundo digital y conciencia tiene que ver un poquito con lo siguiente en términos de conciencia y consideración está la zona de branding la zona de marca y aquí es donde la hotelería en el último tiempo ha estado súper apagada que es algo que voy a hablar en unas láminas más adelante pero tenemos que generar marca tenemos que generar humanización de marca y porque nadie compra un producto o un servicio que no conozca si yo no sé quién es no le voy a comprar y mucho menos va a estar en mi consideración o en mi chair of mind como se dice y cuando una persona pasa a ese nivel la parte de decisión y relación tiene que ver con la zona de performance con el desempeño es cómo nosotros hacemos el trabajo cuando la persona tiene ese contacto ya sea con nuestra página web y luego llega a este mundo físico pero esta herramienta por sí sola no sirve en términos de que nos ayuda a entender cómo la gente va avanzando por este fan hasta la compra en términos súper generales pero en todo ese camino desde que nos conoce nos considera compra y mantiene una relación hay un camino y ahí es donde entra el viaje al consumidor o el customer journey map que en pocas palabras entender cuáles son todos los puntos de contacto que tiene esta persona desde que nos conoce a través de qué medio hasta que nos considera o empieza la búsqueda a través de qué medio empieza la búsqueda cuando llega a nuestra página cuando ve las reseñas cuando compra y cuando llega al mundo físico entonces estas dos herramientas funcionan haciendo un match perfecto entonces ¿qué es lo que tenemos que entender súper bien? que tenemos que apuntar a nuestro público correcto al target correcto que nosotros tenemos definido a través de qué canales vamos a generar el conocimiento y utilizar los canales correctos ya sea publicidad en redes sociales publicidad a través de Google Ads a través de intermediarios ya sea GDS o metabuscadores entonces a través de qué canales nos van a considerar y en el caso de que la consideración sea en nuestras propias páginas web ¿cuál es nuestro objetivo? facilitar la navegación y conseguir la compra eso es lo más importante y cuando la persona se consigue la venta o que el cliente compre cuando llega al mundo físico se genera la relación ahí el servicio debe ser memorable ¿bien? entonces desde aquí hacia adelante voy a empezar a tocar como algunos tips o algunas recomendaciones o cosas respecto a cada uno de estos niveles ¿bien? acá hay un ejemplo súper concreto de estos puntos o estos puntos de contacto que tiene el Customer Journey y este es un ejemplo del metro entonces ¿cómo uno desde la persona desde que prepara el viaje en su casa hasta cuando llega a tomar la micro o al taxi cuando llega a la estación cuando se desplaza cuando compra el ticket se sube etcétera este es un ejemplo de metro el cual define todos los puntos de contacto y esto es súper importante porque bueno entendemos todos estos puntos de contacto podemos saber cómo es la experiencia del cliente en términos un poquito más emocionales entonces cuando hablamos de Customer Journey el Customer Journey tiene como foco la experiencia cómo el cliente está viviendo estos puntos de contacto y aquí hay un ejemplo súper básico de cómo sería en un hotel por ejemplo el conocimiento la búsqueda supongamos que un hotel está súper mal posicionado en los buscadores no lo encuentro quiero ir a un hotel en los lagos por ejemplo y no lo encuentro por lo tanto esta experiencia que está abajo en negativa tenemos que ver cómo la corregimos cómo hacemos que esté siempre en el nivel positivo en las redes sociales súper buenas las redes sociales y están muy bien vinculadas hacia la página web por lo tanto todo lo que es consideración me parece atractivo y toda la experiencia en estos puntos va súper bien pero luego la navegación dentro de la página web tal vez un poco engorrosa no está muy clara de hecho les puedo contar un ejemplo súper concreto una colega trabaja haciendo acciones súper concretas de marketing digital para un hotel donde su objetivo es tráfico hacia la página web ella genera todo lo que es conocimiento y consideración en acciones de marketing digital y lleva a la gente a la página web de este hotel pero en este hotel en la página la navegación hay mucho rebote que es algo que voy a hablar un poquito más adelante y ahí es donde tenemos que entender que esto tiene que ser encadenado tiene que ser totalmente unificado porque esta parte la podemos hacer muy bien o podemos contratar agencias de marketing que hagan esta pega espectacular pero cuando llegan a nuestra página si nuestra página no está bien optimizada nos genera un proceso fácil y cómodo para la compra empezamos a tener caídas entonces esto que está como muy cerca la experiencia negativa tenemos que subirla no podemos permitir que baje cuando llega la persona o decide la accesibilidad es muy buena en el lugar físico el check-in espectacular la habitación increíble la alimentación tal vez está mala aquí tenemos un punto positivo que hay que subir la infraestructura muy buena el check-out súper cómodo y la post-venta que algo que no señalé antes que es la fidelización ¿qué pasa con la post-venta? muchos hoteles pareciera ser que la post-venta no existe y aquí un ejemplo súper concreto yo me he quedado en algunos hoteles y tienen mi correo mi número y nunca me han vuelto a contactar en la vida entonces pareciera ser que no hay una intención de fidelización o de ofrecer algún producto a alguien que ya fue cliente en algún momento entonces la post-venta supongamos que en este viaje la persona se fue pero nunca el hotel lo volvió a contactar entonces eso es lo importante de entender cada uno de estos puntos para saber cómo mejoramos la experiencia y aquí hay algo súper clave muchas veces hablamos de empatizar con el cliente y acá la pregunta es ¿tenemos que empatizar y ponernos en el lugar del cliente? y la respuesta es no esa es una mentira porque cuando tú te pones en el lugar del cliente tú tienes el sesgo del cliente lo que nosotros tenemos que hacer es observar cómo el cliente va viviendo cada una de estas interacciones como si fueran prácticamente unos aliens en una nave espacial mirando el comportamiento de lo humano en la tierra y ver qué es lo que está pasando y acá una frase súper común de Henry Ford porque dentro de su frase célebre él dijo si yo le hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que querían me hubieran dicho que querían un caballo más rápido y es así entonces muchas veces nosotros cometemos el error de empatizar con el cliente pero estamos teniendo su sesgo lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de observación identificar estos insights estas cosas ocultas que no están simplemente a la luz bien otra cosa importante entonces cuando ya entendemos cada uno de estos puntos empecemos a hablar desde lo que es consideración o desde conocimiento algo súper importante que hay un estudio que se publicó una gran consultora hace alguna semana hay algo que ellos señalan que las empresas que no hayan trabajado su banco de confianza hoy no están en el mindset del consumidor que quiere decir esto que las empresas que no trabajaron la seguridad no fueron empresas confiables no son empresas que han hecho bien la pega antes del COVID hoy en día no son empresas que estén consideradas entonces acá también hay harta pérdida de confianza en muchas empresas hay un caso súper puntual que le pasó a la aerolínea que fue muy destruida en redes sociales por lo mismo porque tiene pérdida de confianza y las confianzas no están siendo restauradas desde un punto de vista de conectar con las personas ¿y por qué pasa esto? porque el consumidor digital de hoy está muy digitalizado porque aumenta el consumo de redes sociales lo que la gente no quiere quiere menos ads y más brands ¿qué quiere decir esto? quiere menos publicidad la gente no quiere que en sus redes sociales estén los mensajes a cada rato cómprame, cómprame, cómprame viaja, viaja, viaja reserva compra hoy viaja después eso la gente parece que no lo quiere la gente quiere marcas la gente quiere retos que le ayuden a pasar el rato la gente quiere contenido en vivo quieren videos y aquí hay algo súper importante yo personalmente no he visto ningún hotel en ninguna red social que esté generando brands que esté generando marca que esté contando cosas que esté generando contenido que esté generando videos que esté mostrando tal vez lo que hacían antes cosas así vemos que es súper importante que durante esta pandemia lo que no podían hacer las marcas era desconectarse desaparecer tenían que mantener este vínculo de alguna u otra forma las personas que es lo que más buscan es divertirse porque estamos con las emociones en un punto sumamente negativo buscarán marcas que muestren cómo enfrentar la pandemia eso es súper importante lo que hablaba anteriormente la confianza o las empresas que han trabajado este banco de confianza y buscarán seguridad entonces como dice esta frase de Seth Godin las personas no compran productos y servicios ellos compran relación historia magia en los negocios no es más importante lo que tú vendes sino cómo lo vendes y ahí es donde los clientes dicen que les gustas tú pero se acuestan con otros ¿qué quiere decir esto? que las marcas de cualquier tipo deben seducir entonces veamos algunos ejemplos de cuando te seduce una persona cuando te inspira buenos sentimientos cuando indaga mis procesos interiores me entiende establece relaciones me excita es parte de mí me lo paso bien con esa persona tenemos cosas en común me respeta yo la respeto es diferente a todos no es como los demás tiene una gran personalidad es guapo me ayuda me río confío en esa persona se preocupa por mí me manda memes pareciera ser que los memes hoy son las nuevas flores y chocolates de este mundo digitalizado ojo con los memes en el e-commerce anterior el consumo de memes fue sumamente alto en el cyber day digo así que ojo con los memes parece que conectan muy bien con los consumidores me quiere ver bien entonces cuando empezamos a entender que una persona te enamora o cautiva con estos ejemplos que puse acá las marcas tienen que hacer lo mismo entonces acá nos deberíamos preguntar mi hotel está haciendo alguna de estas cosas con nuestros clientes estoy conectando en términos de que tenemos cosas en común y las compartimos me río con esa persona se están mandando memes entonces acá yo creo que deberíamos empezar a preguntarnos sobre qué tan humanizada está mi marca y qué tanto me diferencio del resto y luego cuando ya trabajamos eso de conocimiento la gente sabe quién soy me doy a conocer tenemos una relación viene un proceso que es súper importante que lo entendamos desde el punto de vista un poco más técnico en lo que es el mundo digital que es el zero moment of truth que lo propone Google que tiene que ver con que antiguamente en marketing identificamos una necesidad generábamos el estímulo y venía la compra y ese era el primer momento de la verdad cuando alguien iba al mundo físico y compraba un producto hoy el momento cero tiene que ver con ese primer contacto con lo digital bien cuando yo entro a la página cuando inicio la búsqueda entonces tenemos que tener mucho ojo con esto y otra cosa importante que también la dejo como como nos replanteemos eso qué tan bien posicionado estamos en Google qué tan bien estamos haciendo la pega en este buscador y por qué en Google porque Google es el rey el 87.35% de la empresa en el mundo o sea las búsquedas en el mundo se generan a través de este buscador entonces también qué tan bien posicionado estoy en esta herramienta algo súper clave las empresas que no están en internet no existen esa es una verdad hoy irrefutable una empresa que no está en internet no la conoce nadie entonces también preguntémonos qué tan bien posicionado estamos en este mundo digital por otra parte tengo un hotel tengo un espacio físico pero no está geolocalizado vas a perder clientes en el camino están ocupando la ficha de Google My Business por ejemplo está actualizada está con contenido están generando si alguien busca eso tiene información actualizada cosas que no deberíamos preguntar entonces cuando hablamos del mundo digital hablamos de la experiencia de usuario y estos son algunos de los criterios que debería tener toda página web o todo sitio web que dentro de un ecosistema digital es como la especie más importante o el que estaría arriba de la red trófica ¿qué criterios son? útil usable deseable accesible localizable creíble y valiosa las páginas de los hoteles principalmente son útiles son usables serán deseables es una página que yo guardo en mi buscador para yo ingresar cada cierto tiempo a buscar contenido porque me parece atractiva es fácil de localizar es creíble será valiosa para mí entonces acá deberíamos trabajar esas cosas muchas marcas hoy en día sus páginas no están enfocadas en vender están enfocadas en generar relaciones entonces eso pareciera ser que la hotelería desde mi punto de vista creo que está un poquito atrasada ¿qué es lo que tenemos que evitar a toda costa? que cuando nuestros huéspedos o clientes ingresan a las páginas web no se topen con esto esto es una locura hay herramientas como Smartlook que nos permiten grabar y ver el comportamiento de las personas dentro de una página web si vemos a nuestro cliente que le hacen clic acá pero no pasa nada está mal diseñada estamos dándole a entender que esa es una una parte cliqueable dentro de esta página que no es así entonces en ese sentido tenemos que trabajar mucho el look and feel qué aspecto tiene nuestro sitio web y más importante aún qué sentimiento le genera al usuario en términos de navegación en términos de no sentimiento que ay qué bonita está la página sino que lo frustra qué tan complicado es para él navegar y por último en este sentido el 84,2% de todos los accesos son por móviles entonces nuestra página es Mobile First está optimizada para que se vea en un teléfono móvil de forma correcta puedo hacer una reserva puedo comprar una habitación a través de un teléfono móvil las personas hoy en día prefieren perder la billetera antes que perder el teléfono entonces esto es algo que tenemos que considerar voy a dejar un pequeño video para que entendamos un poquito de esto que estoy comentando Daniel ¿sabes que no se escucha el video? ¿compartiste el audio? pensé que lo había hecho se me olvidó parece que no no lo compartí ¿en qué parte está? en compartir pantalla en el lado superior derecho izquierdo, perdón ah, ya, perdón ahí está ahí está perdón, perdón no lo había compartido retrocedo un poquito y partí mal muchas gracias no, ya, 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 ya Nick M. No. NM 1983. No. Zandy Pops. Sorry. Zandy Pops. No, ok. Don't worry, I'll help. What's your postcode? Oh, it's GU749ZT. Welcome back, Nick forever. Oh, ok. Please listen carefully to this bread license agreement before continuing with your purchase of a loaf of bread. If you do not, blah, blah, blah. You also agree not to use any bread-based products for any purposes prohibited by United Kingdom law, including without limitation in design, development, manufacture of missiles, chemical, nuclear, or biological weapons. I'm afraid you've timed out. What? Sorry. Hello? Excuse me. Oh, yeah. Hey. Just one leaf, sir. Yeah, we just... What's your username? It's Nick Forever, but number four, not the... Gotcha. Ok, I'm just going to check that you're a real person. Could you say that for me? That's not even a word. Ok, how about this one? You know what, forget it. What is this one? Uh, Hippopotamise. You're in. Great, I'm in. £8.85. It's supposed to be 98 pence. Plus express delivery. What's that? Oh, well, it's express delivery. It's fast. Well, there's, um... Standard. Standard. Standard delivery, that's £4.99. Why? Bread insurance. You didn't untick the don't decline bread insurance option. You know what, I think I'll risk it. It is quite close to the sell-by date. Don't care. 98 pence it is. If you want to pop back in five business days, it'll be ready for your collection. Well, I need it now, obviously. Oh, ok, you want the take-home-today price, that's £3.27. So, you know what, I'm going to go. Come back soon. I won't. This video that we've seen is from Google Analytics, which is something that I'll comment a little bit later. But as it says here in this phrase, the purchase in line should be easy. Okay? And that's something we don't consider. Considerando. Entonces, la siguiente lámina, dejo este como meme. ¿Cuántos clics tengo que dar para comprar en la página de mi conferencia o de otro hotel? Supongamos que para entrar a una página de hotel solo debo pasar por la página A, B y compro. Eso es mucho mejor que pasar por tantas páginas. La gente lo que hoy en día busca es simpleza. Eso es lo más importante. Sin tanto formulario, que el precio esté transparente, que esté visible, que no sea engorroso. ¿Bien? Entonces, esto es lo que deberíamos considerar. Y esto, si es que el hotel vende, además de habitaciones, productos, también lo mismo. ¿Cuántos clics debo dar para poder llegar a una compra? Entre menos clics, es mucho más eficiente en términos de usabilidad del usuario. Entonces, simplicidad es la clave. Típico producto de Apple, solo un botón. Producto de Google, solo una barrita con un buscador. Entonces, hagamos simple el proceso digital. En el mundo digital quitemos todo tipo de fricción. Hagamos que el viaje sea lo más simple para la persona. Cualquier cosa engorrosa en nuestro sitio web, que nos esté muy claro, que nos mande otra página, que tengamos que llenar un formulario de más, va a empezar a generar rebote. ¿Bien? Entonces, eso también es algo importante. Y ahora hablemos un poco del mundo físico. El espacio físico es donde debe reinventarse. Es donde nosotros entregamos experiencia inmersiva. Acá un ejemplo súper concreto, porque vale la pena mencionarlo. Airbnb, dentro de toda su innovación, ocupó el último blockbuster del mundo para generar una experiencia donde uno arrienda el último blockbuster con un grupo de amigos para poder ver una película. Entonces, acá lo importante, más allá de Airbnb, es cómo nosotros podemos utilizar de forma innovadora y creativa nuestro espacio físico. Por otra parte, en el mundo físico es donde hacemos que la magia ocurra y superamos expectativas. La calidad, la atención, la experiencia en términos de calidad de personas. Entonces, hay algo súper importante que en el mundo físico, acá dejo una noticia que pasó, que puede que alguno de ustedes la recuerde, de United Airlines, perdió casi mil millones de dólares por el escándalo del pasajero. No sé si recuerdan que se sobrevendió un ticket y le pidieron a una persona que fue completamente al azar que abandonara el vuelo y esta persona no quiso y lo arrastraron. Eso le provocó una destrucción de confianza a la marca sumamente grande. Entonces, en el mundo físico es donde tenemos que entregar un servicio de calidad impecable. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la mala recomendación hoy es fatal. Porque cualquier acción que nosotros cometamos en el mundo físico, cualquier vulnerabilidad que hagamos de cualquier tipo, en el mundo digital, vamos a terminar funados. Y es así, y eso es lo que pasa. La mala recomendación es sumamente importante hoy en día. Un hotel que haya cometido algún error en la parte física, va a estar visible en lo digital. Por los usuarios. Porque el usuario hoy no es simplemente un cliente o un consumidor. Es alguien que genera contenido. Es alguien que comparte, es comunidad. Entonces, este usuario digital tiene otras facultades. Es una persona que está mucho más empoderada. Y como dije al comienzo de esta charla, es alguien que exige que sea visto como sujeto y no como objeto. Y aquí, pasando un poco más al tema que nos convoca, el viaje al consumidor se viste de protocolos. Toda esta experiencia, todo este camino, desde que nos conocen, desde que nos buscan, desde que comunicamos quiénes somos, hasta cuando llegan a nuestras tiendas, a nuestros espacios, a nuestros hoteles. Todo esto se viste de protocolos de COVID. Cómo los comunicamos, cómo los implementamos. Y en este sentido, los protocolos también es adaptarnos. Es parte de la adaptación que habla del comienzo. Lo que nosotros queremos, o es lo que ustedes buscan, es generar, poder obtener este sello de confianza turística. Pero para obtener esto, hay que implementar lo que está acá arriba. Y eso, insisto, es adaptarnos. Veamos algunos ejemplos del COVID que pasa con el mundo físico. El COVID explota los touchless, es decirlo sin contacto. Acá vemos en Italia cómo se está haciendo la entrega de una copa de vino a través de una pequeña ventanita, replicando una pandemia del siglo XVI que también azotó el mundo. Entonces, el vino se entrega a través de estas ventanitas para evitar el contacto con las personas. Entonces, lo touchless, como nuestros procesos físicos, empezamos a quitarle ese contacto y empezamos a hacerlo un poquito más digitales. Por ejemplo, acá puse, mirar qué hay de buena de tu móvil. Muchos hoteles tienen restaurantes, cafetería. Escanear el menú. El menú hoy no puede estar físico, no puede estar en un papel. Por lo tanto, acá les dejo varias herramientas. Esta vacarta se llama, que es una aplicación que nos permite digitalizar nuestro menú a través de códigos QR. ¿Qué pasa si en nuestro hotel o en nuestro mundo físico alguien se enferma? Muchos de ellos también tienen experiencia en el sentido de que tienen tours, actividad aire libre. ¿Qué pasa si hay algún accidente o netamente un huésped se enferma? La telemedicina es uno de los grandes ganadores de todas las industrias producto del COVID. Entonces, asistencia médica sin poner un pie en un hospital. Y aquí también les dejo un enlace a Travel Ace que genera una aplicación de telemedicina. Entonces, también acá hay algo importante que podríamos empezar a considerar. Y otro, algo muy importante, pagar sin efectivo y sin contacto físico. ¿Cómo en nuestros hoteles vamos a implementar tal vez pago por códigos QR? Que es algo que no sé cómo uno está tan masificado. Porque, no sé, un ejemplo personal en China, desde el año 2016, mucho antes se paga con WeChat, que es una aplicación con QR. Entonces, uno va a un restaurante, va a cualquier lado, y con esta aplicación llega a la caja, escanea, paga y se va. Es súper simple y cero contacto físico. Que es una de las cosas que hoy tenemos que implementar sí o sí. La implementación de estos protocolos, ¿qué no puede hacer? Mermar la calidad de la experiencia. Eso es lo más importante que debemos entender. Que al aplicar estos protocolos no estemos dañando el servicio que estamos entregando. Entonces, aquí les dejo un pequeño video súper cortito hablando de esto. No se... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué no abandonan los clientes? Porque el 78% de los clientes ha dejado una compra por una mala experiencia. Y experiencia, insisto, en cualquier punto de contacto, por cualquier razón. El 80% de las empresas cree que entrega un servicio excelente, pero solo el 8% de los clientes lo percibe así. Por cada un cliente que se queja, hay 26 que guardan silencio, que no te van a decir nada. Es hasta siete veces más caro conseguir un nuevo cliente. Entonces, muchas veces nos enfocamos en captar nuevos clientes, pero estamos perdiendo los que tenemos. El 53% de los clientes ha dejado una empresa por no sentirse apreciado. Entonces, parece que cuando Starbucks no habla por nuestro nombre, pareciera que esa acción táctica es súper efectiva, la cercanía. El 95% de los clientes insatisfechos hablará mal. Entonces, acá el boca a boca es algo súper destructivo para una marca. Y algo súper importante, el 86% de los clientes no comprará un producto por una mala recomendación cercana. Si yo viví una experiencia con un producto, un servicio, mala, y alguien me pregunta qué opino, voy a decir que es mala. Y esa persona es posiblemente el 86% de probabilidad de que no compre ese producto o servicio. Entonces, acá tenemos varias cosas que nos ayudan. El marketing digital, o más que decir marketing digital, marketing en medios digitales, una de las principales características que tiene es que nos permite medirlo todo. Herramientas como Google Analytics, que es una herramienta clave que debe estar en nuestra empresa, nos permite identificar cuáles son las fuentes de tráfico, cuáles llegan por orgánico, cuáles llegan por intermediarios, cuáles llegan por búsqueda directa, cuáles llegan por redes sociales. Cómo es el comportamiento dentro de nuestro sitio web, cuántas páginas avanzaron, en qué página hubo rebote. Entonces, es importante que midamos todo eso desde el punto de vista digital. Una de las métricas de marketing más utilizado que todos ustedes conocen es el NPS, el Net Promoter Score, que es el... Queremos identificar el nivel de promoción que puede hacer o recomendación una persona. Entonces, la pregunta es súper común en una escala del 1 al 10, es que tan probable es que usted recomienda un amigo, un familiar, una charla de Daniel. Entonces, acá las personas empiezan a votar y simplemente quitamos o le restamos el porcentaje de promotores y de tractores y nos da un NPS. Si es sobre el 50%, es muy buena marca. Si es entre el 0 al 50%, es buena. Si está negativo, tenemos que empezar a ver esto. ¿Pero esta es la única métrica? No. Hay un estudio de la revista Harvard, que es como... El título dice, paremos de tratar de listar a nuestros clientes, y que es otra métrica que también podríamos utilizar, que no es como la más importante para predecir recompra e incremento del gasto, no es el NPS, sino que es el CES, el Customer Effort Score, es decir, el esfuerzo del cliente. Entonces, acá tiene que ver con lo que dice acá a la izquierda. Yo diseño y desarrollo experiencias que hacen las personas la vida fácil o simple. Y eso es algo que muchas veces cometemos el error, hacemos la cosa muy engorrosa, engorrosa, y la gente muchas veces quiere simpleza, que sea todo muy fácil. ¿Dónde podemos restar fricción o hacer simple? En el check-in, en el check-out, en ciertos procesos. ¿Cómo hacemos eso súper ágil? Que la gente tal vez no pierda tiempo, que no sea engorroso, que no sea latero para ellos. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, es lo que queremos generar, es fidelización en los clientes. Y este funnel, no hay que verlo como algo lineal, que ese es un gran error. Este funnel tenemos que verlo circular, y lo que nosotros queremos es que los clientes, cuando deciden y tienen la relación, se mantengan en este círculo de lealtad. Es decir, clientes que generan boca a boca, clientes fidelizados, satisfechos, que se mantienen acá. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuándo un cliente está fidelizado? ¿Con qué criterio yo podría decir que tengo un cliente fidelizado en mi empresa? Cuando un cliente está satisfecho, cuando un cliente recompra, recomienda y principalmente entrega un feedback. Cuando a ti te dice qué cosas podrían mejorar, ese es un cliente que está fidelizado, es un cliente que tiene una cierta estima o aprecio. Porque como mostré anteriormente, un cliente insatisfecho no te va a decir nada, simplemente va a guardar silencio. Y acá la última recomendación, y estoy ya a minuto de terminar la charla, algo súper importante, sabemos que la demanda de clientes o de huésped, va a disminuir, no va a ser la misma cantidad que antes. Por lo tanto, los esfuerzos tal vez no deberían estar en capturar nuevos clientes, sino que los que ya tal vez conocíamos, cómo los podemos reimpactar con algún mensaje atractivo, y los clientes que tengamos, ¿de qué forma nosotros podemos hacer un aumento de tickets promedio? Porque esta fórmula que es de ventas, habla de que se genera cuando nosotros tenemos tráfico, personas que llegan, cuando se va generando la conversión, que esto en marketing digital podemos abrir un poquito esta fórmula, pero en pocas palabras, cuando alguien compra, pero cuando esa persona me compra, ¿cómo nosotros podemos hacer que este ticket promedio, que puede ser, supongamos, por persona de 49.990, ¿cómo hacemos que sea de 54.990? ¿De qué forma hacemos que gaste un poquito más? Y en todo este mapa, ¿en qué parte la metemos? ¿Al final, al comienzo, cuando está pagando el internet, cuando paga la reserva, algo podemos agregar para que esta persona lo incluya dentro de este precio? Y aquí es donde el encadenamiento juega un rol súper importante, vincularse con empresas, tal vez de, ¿cómo se llama? De artesanía, con empresas que ofrezcan tours, con restaurantes, con almuerzos, o sea, ¿de qué forma podemos hacer que el encadenamiento, o las partes de la cadena de valor del turismo, realmente hoy sean efectivas? Que yo acá estoy vendiendo una habitación, pero más un pequeño aumento en el ticket promedio, estoy logrando, además vender un almuerzo, un desayuno, un tour, una artesanía, un producto, etcétera. Y las técnicas más comunes son el cross-selling, que es lo típico que hace McDonald's, que por un valor adicional te agrega algunos productos, o el up-selling, que te aumenta el producto que tú ya tienes, es por 4.90. Y esa pequeña estrategia, que margina por individuos muy poco, por volumen, es súper significativa. Pero eso pasa por volumen. Acá, ¿cómo podemos aumentar con algo que realmente aporte valor a las personas? Entonces, conclusión de la charla, tenemos que mirar global y actuemos local. Ocupemos herramientas como Google Trends, veamos el comportamiento de las personas en países que van en el futuro. España, Francia, Inglaterra, van tres meses adelantados que nosotros. Vayamos viendo cómo se va comportando la industria en esos países. Hay que ocupar la innovación y creatividad, esto es súper importante. Cómo a través de esta nueva normalidad, no mermamos la experiencia con acciones como esta, que usaron los cafés de Francia. Bien, y acá lo más importante para concluir, como dice esta lámina, Netflix no mató a Blockbuster, los ridículos cargos, Uber tampoco mató a los taxis. Todo esto que dice esta lámina, tiene que ver con que la tecnología, no es el verdadero disruptor, sino que no centrarse en el cliente es la mayor amenaza para cualquier negocio. Y eso es lo más importante. Tenemos que entender que todo lo que nosotros hagamos, de aquí para adelante, tiene que tener foco en el usuario, tiene que tener un diseño centrado en las personas. Entonces, nosotros ponemos a los usuarios al centro, y le generamos productos, ofrecemos productos o servicios que tienen que ver con identificar necesidades, adaptarnos a lo que está pasando, idear nuevas cosas, testear y validar. Y aquí nos vamos a mantener entregando productos a clientes que los identificamos, los ponemos al centro. Y hoy los protocolos nos ayudan a que esto se pueda hacer de forma tranquila, o forma normal. Cualquier empresa que no considere los protocolos, o permita que el bicho se le meta por algún lado de este muro, esta barrera, los primeros en fiscalizar o los primeros en juzgar a esa empresa van a ser los clientes. Por eso es importante entender esto. Y acá les dejo la última frase, lo más importante en tiempo de alta incertidumbre es la agilidad, actuar rápido, actuar lo antes posible de lo que está pasando. Les dejo un link a una página que les permite generar herramientas de diseño de servicio, donde ustedes pueden ocupar el Customer Journey, que es para entender los puntos de contacto, y herramientas como Blueprint, que tiene foco en el proceso, qué acciones yo hago para que esa experiencia sea positiva. Y también les dejo algo interesante, que esto también adaptarnos, trabajar con POSI, trabajar en las paredes, en los muros, es parte de la adaptación, es parte de la cultura. Pero hoy no podemos tal vez hacer esto porque estamos en nuestras casas, estamos online. Por lo tanto, hay una herramienta, que Miró me debería quedar una suscripción gratis, porque la recomiendo en todos lados, que es Miró, que es una herramienta que podemos trabajar con nuestros compañeros de trabajo, en un lienzo que es gigante, donde a través de cultura ágil, o ciertas herramientas tipo POSI, podemos trabajar Canvas, podemos trabajar los Customer Journey, Blueprint, o cualquier tipo de herramienta que nosotros queramos, la podemos trabajar acá, donde estamos conectados a través de una reunión, como estamos hoy, y vamos todos trabajando, como si estuéramos en una pared. Yo puedo mover lo que hizo mi compañero, escribir sobre eso, etcétera. Entonces, les recomiendo esta herramienta, hoy es muy importante. Y el primer paso a la transformación digital, no es abrir una página de redes sociales, o crear una página web, es adaptar nuestra cultura de trabajo, hacia el uso de una tecnología. Entonces, en resumen, el viaje ideal, es mapear el camino, identificar los puntos de contacto, implementamos y comunicamos los protocolos, le quitamos toda fricción, superamos expectativas en el mundo físico, y la experiencia completa, la medimos. Bien, eso ha sido mi charla, acá dejo en esta lámina mis datos, si es que alguien me quiere contactar, espero que les haya servido algo lo que dije, espero no haber sido tan latero, y no le quito más tiempo a Sumito, que es nuestro siguiente expositor. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por esta excelente presentación, sin lugar a dudas, nos va a servir a todos, a todos los datos de estas herramientas, que nos das para poder trabajar, de cara a esta reapertura. Así que, le damos el paso Sumito que está por ahí, ahí está justamente lo veo. Hola, un placer, a ver, bueno, primero, Daniel, felicitarte, excepcional tu charla, no la he estado oyendo con mi gorra de subdirector del Centro de Innovación Gastronómica, sino con mi gorra de emprendedor, que también lo soy, y la verdad que me provocaba que durara una hora más esta charla, fue impresionantemente buena. Muchas gracias Sumito, para quienes estamos de este lado. Igualmente, bueno, agradecer a Claudio de Cernatú, por haber pensado en el Centro de Innovación Gastronómica, y voy a hablar cortito, voy a hablar en media hora, en términos muy técnicos, de cómo se transmite el virus, cómo lo podemos combatir, y cuáles son los protocolos que se están estableciendo. La razón por la cual voy a hacer eso, y permítanme un segundo, voy a compartir, pero solo un segundo pantalla, nosotros, desde el Centro de Innovación Gastronómica, hicimos un documento, que se los voy a pasar a través de Claudio, para que Claudio se lo pase a todos los miembros, digamos, que están hoy aquí como participantes, y la idea de este documento, que les muestro rápidamente acá, creo que lo están viendo en este momento, era tratar de explicar todo lo que se ha dicho en todas partes, con respecto al COVID, de la manera gráfica, más sucinta, más fácil de entender, no solamente para nosotros como prestadores de servicio, sino para nuestros colaboradores, para cualquiera de las personas con las que nosotros estamos trabajando, me refiero a nuestro equipo de cocina, a nuestro equipo de atención al público, etcétera, y aquí, en este documento, que es un documento extenso, pero insisto, bien resumido, la idea de nosotros es que todos tengamos la información a mano, porque la verdad que hay mucha información por todas partes. Dicho esto, insisto Claudio, te lo paso para que le entregues el documento a todos los participantes, porque la idea es transmitirlo, quería un poco comentarles, un poco primero, pero ¿qué tanto es el virus? ¿Qué tan peligroso es? ¿Por qué tenemos que tener cuidado de él? Miren, la enfermedad que transmite de alguna manera este virus, el famoso COVID-19, es una de tantas enfermedades respiratorias con las que se ha tenido que enfrentar la humanidad. La enorme diferencia de este, es que por un lado es altamente contagioso, y por otro nos manda al hospital. No necesariamente es mucho más mortal que otros, pero estamos en una época en la cual todos tenemos derecho a la salud, y eso es muy importante, entiendan que pocas veces en la humanidad se había dado una situación en que pobres, no pobres, ricos, quien fuera, el que tuviera ISAP, el que tuviera FONASA, el que tuviera una clínica privada o el que no, todos tenemos derecho a una cama UCI. Y no, históricamente no había sido así. Y si todos los aquí presentes sabemos que tenemos derecho a una cama UCI, simplemente significa que no necesariamente hay tantas camas UCI para tanto, para esa pequeña población que llega a necesitarla porque se complica con la enfermedad. El otro problema que tiene el COVID es que una vez que se genera la transmisión, hay que rápidamente generar una cuarentena alrededor de las personas que en ese momento puedan ser pocos de transmisión. Pero vuelvo a insistir, irónicamente es relativamente fácil de combatir si uno toma las medidas correctas. ¿Por qué? Desde finales del siglo XIX, se sabe, gracias al estudio del que terminó bautizando esto, que es un alemán, que es Karl Fluch, en el año 1899, determinó que la gran parte de las enfermedades de carácter respiratorio sucedían porque había transmisión de pequeñas gotas líquidas, que en este caso se trata fundamentalmente de la saliva. En este instante en que yo estoy hablando acá, por muy lento que quiera hablar y por muy suave que quiera hablar, yo estoy haciendo aspersión y aerosol de salidas directamente en mi boca. El gran paso que dio Fluch en el año 1899 fue determinar que esas gotitas eran las que estaban transmitiendo virus. Y luego, en el año 1930, de hecho específicamente en 1934, un norteamericano que es Wells hizo lo que se conoce hoy en día desde 1934 como la curva de Wells. ¿Qué es la curva de Wells? Bueno, Wells agarró los estudios de Fluch y dijo, ok, está bien, se trata de gotas de saliva fundamentalmente, veamos qué pasa si la gota es gruesa, si la gota es finita, cuánto tiempo viaja, si se llega a deshidratar en el ambiente, si cae al piso y se hicieron las grandes curvas que todavía hoy en día se manejan para entender cuáles son las formas de transmisión de enfermedades respiratorias dependiendo del nivel de aspersión y de aerosol que esté asociado a aquellas gotas de flujo. Eso se sabe, como les digo yo entonces, desde 1934, desde hace prácticamente 100 años. De allí que las dos primeras medidas que han establecido los organismos son las dos medidas que siempre se han establecido y que son las absolutamente lógicas. Tratemos de estar lo más lejos posible de las gotas de saliva de otro. Básico. Así se convirtió desde la tuberculosis hasta la influencia. Básico. Es la característica de todas las enfermedades respiratorias. Por lo tanto, las dos medidas que se han establecido inicialmente son fundamentales. Taparse la boca y mantenérselo más lejos de otra persona. Distancia física y taparse la boca. Es decir, no hay nada raro detrás de eso y científicamente es lo único correcto. La distancia la pueden determinar los científicos gracias a las curvas de Wells, por eso se han establecido distancias que van del orden de un metro y medio a dos metros en caso de que las personas se encuentren en reposo y esas distancias van creciendo en caso de que el acercamiento se esté dando en velocidad. Por ejemplo, alguien que trota o alguien que se encuentra en ese momento en una bicicleta. Ahora, ¿qué es un virus? El virus, fundamentalmente, lo que es uno de tantos seres que existe en la naturaleza cuya razón de ser es sobrevivir y reproducirse. Como ustedes, como yo, como un alga, como cualquier cosa. Por lo tanto, este virus sabe que para reproducirse necesita estar dentro de una célula porque eso es para decirlo de alguna manera su casita, en donde se va a sentir cómodo para poder hacer ese proceso de reproducción. De tal manera que el virus tiene unas llavecitas de proteína. Ustedes han visto la foto del virus que tiene así como una especie de puntitas rojas, que siempre las pintan de rojo, no es que son rojas. Y estas son literalmente unas llaves que tratan de engañar la puerta de una célula. empiezan a buscar la manera de engañar, la célula no se da cuenta que lo que está entrando es un enemigo, pero reconoce la llave y dice, pucha, este es amigo mío y una vez que entra dentro de la célula, pues empieza a reproducirse, a duplicarse hasta que mata la misma célula y sale a hacer lo mismo en su camino. No es distinto a cualquier otro ser que quiera reproducirse. ¿Cómo se reproduce? Porque este virus en el fondo lo que tiene es un código genético que está guardadito y que una vez que entra dentro de la célula sale y es el que se duplica. Este código genético está guardado por suerte para nosotros, está en este caso guardado dentro de una capa de carácter lípido. O sea, es grasa esta capa que está acá. Entonces, si lo resumimos muy grosso modo, muy básico, tenemos un código genético que está esperando reproducirse envuelto en una capa grasa y que a su vez esa capa grasa tiene llavecitas para poder tratar de entender a la célula. Entonces, ya entendemos dos cosas muy importantes. Una, se transmite dentro de las gotas de saliva, por lo tanto, déjame estar lo más lejos posible de una persona que pueda haber tocado esa saliva contaminada y déjame de alguna manera yo por responsabilidad también evitar que mi saliva salga a otras personas. Me mantengo leja y me tapo. Pero, grasa, está cubierta en una capa grasa. ¿Saben qué odia la grasa? El jabón. Si el trabajo del jabón justamente es, digamos, degradar aquellos elementos grasos. Por eso uno usa jabón para lavar los platos en su restaurante. De allí que la siguiente medida que nuevamente tiene un carácter lógico absoluto en el caso del virus es lavarse lo más frecuentemente posible para justamente si uno tiene por alguna razón el virus en la mano, cosa que es muy fácil porque yo en este momento me encuentro a mucho menos de metro y medio de la pantalla a la que les estoy hablando, tengo la seguridad absoluta de que en este momento la pantalla mía tiene micro gotas de saliva y podría pasar que yo vea que está como medio manchada y toque la pantalla así y en mi mano haya virus en ese momento pero basta con que yo me lave esta mano con jabón para que yo prácticamente destruya ese virus ahí. Entonces las tres grandes medidas que nos han indicado todas las autoridades de carácter sanitario no son fortuitas, tienen una razón de ser absolutamente técnica que son distanciamiento físico, uso de tapa boca y lavado frecuente de la mano porque la mano está permanentemente tocando fluidos que pueden estar saliendo de la parte de una persona que se encuentre contaminada. Ese es el esquema básico a entender. Por suerte este virus todavía es más débil como casi todos los virus de carácter respiratorio. No le gusta ni el alcohol concentrado ni el cloro. Aquí tenemos ya cinco herramientas muy claras alcohol, cloro, lavado de, o sea, uso de jabón, tapaboca y distanciamiento físico. Parece mentira. Esas cinco medidas que yo les acabo de decir son prácticamente el gran frente de combate ante este virus. En este documento que después le vamos a dar, de hecho lo acaban de poner en el chat, acabo de ver que Claudio lo puso en el chat para compartir, donde pueden descargarlo, inclusive dice cuáles son las concentraciones sugeridas de cloro comercial, es decir, cloro que ya viene diluido al 5% normalmente, que es el que uno compra en el supermercado, cuánto de ese cloro comercial uno debe diluirlo, en qué proporción en agua, para hacer desinfección de superficies o desinfección de alimentos que va a construir otra persona. Eso está todo ahí en el documento. Una vez que nosotros entendemos cuáles son las características del virus y por qué hay que combatirlo y que fundamentalmente las razones de la cuarentena están determinadas por la cantidad de camas UCI que hay disponibles y cuál es la presión que hay sobre el sistema de salud, porque obviamente tiene una rata de transmisión muy importante y manda mucha gente al hospital, así sea temporalmente. Una vez que nosotros lo entendemos hay que entender que en nuestra industria y cuando hablo de nuestra industria estoy hablando fundamentalmente no solamente de la industria de hotelería que les atañe a ustedes sino también de la que me corresponde a mí que es la de gastronomía, hay fundamentalmente cinco grandes momentos críticos y eventualmente seis. ¿Cuáles son estos cinco grandes momentos críticos? cuando abro la operación, por ejemplo en el caso de un restaurante cuando abro el restaurante, cuando recibo insumos, es el segundo, cuando estoy haciendo producción, por ejemplo cuando estoy cocinando, cuando estoy atendiendo a mis clientes, cuando estoy cerrando la operación y como les dije yo eventualmente hay un sexto punto crítico que es el delivery. Esos son los seis puntos críticos a los que nos estamos enfrentando en este momento, y los quiero analizar muy rápidamente, muy muy rápidamente, para que entendamos la necesidad de los protocolos. Por ejemplo, vieron que yo ahorita de manera absolutamente inconsciente hice algo que fue rascarme esta partecita del nariz y me vi en la pantalla. Yo, al terminar de acá, debería salir a lavarme las manos por seguridad con otros. Es fundamentalmente eso, por eso es tan importante el guante, el tapabocas, etc. Genial. ¿Por qué hay que tener en cuenta estos cinco puntos críticos cada uno de nosotros en nuestras respectivas operaciones? ¿Cuál es el gran peligro cuando abrimos? Por ejemplo, insisto, en mi caso un restaurante, en el caso un hotel es más complicado porque los hoteles casi están permanentemente abiertos, están como permanentemente recibiendo a alguien en ese momento. Pero pensemos en un restaurante que puede ser la cocina de tu hotel que debe abrir físicamente en un momento. Es un momento muy peligroso, quizás uno de los más peligroso porque es el momento en que llegan tus colaboradores. Tú no sabes de dónde vienen tus cocineros, tú no sabes qué tanto se han cuidado tus cocineros, tú no sabes de alguna manera si tienen conciencia inclusive de la gravedad de lo que está pasando. De allí, que ese yo lo considero el punto crítico clave, el más importante de todos probablemente, es que se tiene que generar un protocolo. Un protocolo que es una lata, pero hay que generarlo. Y ya les voy a explicar por qué la importancia del protocolo. Uno es medirle la temperatura a los colaboradores cuando llegan, la segunda medida muy obvia es preguntarle qué ha hecho en las últimas 24 horas. ¿Has conocido a alguien que tenía en este momento la enfermedad o sospecha de ella? ¿Estuviste en contacto con una persona que te comentó que estaba con alguien, etcétera? Y esta persona, este colaborador, te va a decir, che, pero me lo vas a preguntar de nuevo, si me lo pregunto ayer. Sí, sí te lo voy a preguntar de nuevo, porque yo no sé qué ha pasado en las últimas 24 horas contigo, horas contigo. Eso le permite a uno llevar un marco de trazabilidad, que es un punto clave en el protocolo de tus colaboradores. Vas viendo si hayan habido variaciones en las curvas de temperatura y obviamente, si tú le das preguntas todos los días a una persona, ¿has tosido las últimas 24 horas? ¿Has sentido que tienes fiebre las últimas 24 horas? ¿Te ha costado respirar las 24 horas? Es rapidito. Y lo vas anotando, vas llevando un recuento de cada uno y créanlo o no, cuando pasa algo uno inmediatamente lo puede detectar. Y en el caso de los colaboradores, ya voy a hablar de nuevo el otro punto clave que es el momento del cierre, cuando los despido a estos colaboradores. El segundo punto crítico es la recepción de mercancía, cuando estoy recibiendo insumos. Obviamente, mientras más proveedores tenga, mayor es el riesgo que yo puedo correr de que el virus entre al espacio donde yo me encuentro. Por lo tanto, nuevamente, hay que generar unos protocolos de recepción y de conocimiento de procesos de aquella persona que le está a uno entregando, digamos, todos los insumos. Justamente, al terminar yo, va a hablar la experiencia, la experiencia diaria que es Enrique, Don Enrique Arín tiene un hotel, lo maneja en la región de Magallanes, por lo tanto, no es teórico lo que le estoy diciendo, lo vive. Y un comentario, solo me voy a adelantar en eso con respecto a Don Enrique, que hizo fue cómo tomaron medidas concretas para aminorar los proveedores de manera radical y garantizar de alguna manera un mayor rango de seguridad. El tercer punto, clarísimo, es el momento de la cocina, parece mentira, es el momento menos peligroso, porque los cocineros, si son buenos cocineros, se han entrenado para seguir toda una serie de metodologías que tienen que ver con el deber ser y con hacer las cosas correctamente, es decir, usar guantes, tapabocas, lavarse las manos con frecuencia, ser aseados, etcétera. Por lo tanto, parece mentira, pero el único problema que realmente puede haber dentro de una cocina es que tengas malos cocineros, que no estén siguiendo las reglas que el sentido común siempre ha establecido. Claro, con algunas incomodidades adicionales y es que si estos cocineros en un momento sacan el teléfono, les tienen que decir que se olviden del celular, que si por alguna razón salen del espacio de producción gastronómica, que en este caso es la cocina, tienen que generar toda una serie de protocolos de reingreso. El siguiente punto que tiene que ver con la atención al cliente lo voy a dejar a propósito para el final, porque es el que nos atañe más, por lo tanto, voy a saltar al quinto punto que es el cierre. El momento del cierre, de la operación, cerré la cocina, es un momento también de nuevo bastante clave. Por un lado, porque se tiene que generar una disinfección adicional de espacio, voy a ser muy honesto, no es tan grave, la verdad, la cocina está trabajando con temperaturas superiores a 60, suele mantener todo desinfectado, etcétera, no es tan grave, pero lo que es grave es qué va a hacer este empleado que trabaja para mí cuando salga de acá. Por lo tanto, y ahí es clave, porque si yo saco a una persona que no toma cuidado cuando regrese el desastre, yo les quiero hablar desde mi propia experiencia, yo tengo un emprendimiento gastronómico aquí en Santiago de Chile, tengo un total de 7 colaboradores, una de esos 7 colaboradores vive conmigo que es mi esposa, por lo tanto, ahí la cosa ya la tenemos bastante controlada, pero tengo 6 que se van de acá para la calle. En el caso particular de esta operación gastronómica que tengo yo, que se llama Sumo Augusto, mi señora y yo todas las noches le entregamos un kit de guante y tapabocas desechables a cada uno de los 6 que van para la calle y a esos 6 nosotros les indicamos cómo esperamos nosotros que se comporten de aquí hasta la llegada de su casa. Les exigimos que al llegar a su casa desechen por completo ese guante y ese tapabocas y les entregamos un segundo kit que es el que se deben poner nuevo cuando vienen de su casa a mi espacio gastronómico. Al llegar acá lo primero que hacen es desechar ese segundo kit que fue el que viajó en el metro, tocó las barras, entró en la micro, etcétera, y en ese momento le entregamos el kit para empezar la operación gastronómica, que es un fastidio el peor, que cuesta dinero muchísimo, saquen la cuenta, solamente, solamente lo que les acabo de contar en mi negocio está generando 18 tapabocas y 18 pares de guantes sin contar otro par adicional que es de recambio durante el día, por lo tanto yo estoy gastando diario en una micro cocina como la mía 24 pares de guantes y 24 tapabocas o barrijos como le dicen los argentinos, pero, ¿qué sería mucho más costoso que eso? Que uno de esos muchachos se me enferme porque siempre te tengo que parar por completo la operación y entrar en cuarentena. Estos son protocolos, hablemos un momento ahora de la experiencia cliente, bueno, obviamente en el caso del cliente de nuevo está entrando una persona que puede venir obviamente contaminada, por lo tanto ahí las medidas son medidas más o menos de nuevo de sentido común, pero son antipáticas que ahí es donde empieza el problema. Ya de por sí nuestros clientes son vulnerables, siempre lo fueron, son gente que cuando llega a un sitio dice, ojalá me traten bien, ojalá la habitación esté buena, ojalá la comida sea buena, o sea, lo que sea un cliente recurrente que ya, digamos, está fidelizado y ha decidido volver, pero en general ese es un cliente que siempre va a entrar con un cierto grado de vulnerabilidad, me pasa a mí mucho, yo soy un, viajero empedernido, de hecho tengo seis meses desesperado porque se abra, me alegré tanto cuando dijeron que se podía hacer viajes interregiones de zonas que ya hubiesen pasado a fase 3, a otras zonas que también estuvieron en fase 3 o no en cuarentena, porque lo primero que pensé fue, oye, en algún momento voy a poder ir a un hotel, pero cuando vaya a ese hotel, yo voy a llegar a un estado de vulnerabilidad importante, no solamente porque siempre me va a quedar la duda si lo están haciendo bien en ese lugar, sino porque uno siempre cuando va a un espacio dice, oye, me estoy gastando fácil 100 lucas por día, que me cuesta mucho dinero ahorrarlos, ojalá que no los haya perdido, en todos los aspectos, y ahí es donde empieza nuestro problema como industria, yo tengo que generar protocolos para tratar de garantizar de que esos clientes que vienen no me dañan la operación, y por lo tanto trato de ver un poco, preguntarle cómo se encuentran, etcétera, pero al mismo tiempo, yo quiero que eso sea amable, y ha habido muchísimos ejemplos al respecto porque eso es parte de nosotros, les voy a poner de entrada 3 o 4 o 5 ejemplos de cosas que simplemente yo he estado viendo que hacen otro y que me parecen muy inteligentes, por ejemplo, me encantaría preguntarle a cada cliente que viene si ha estado en contacto con personas con COVID, si siente que recientemente ha tenido fatiga, fiebre, pérdida, o sea, anosmia, pérdida del olfato, es decir, las características clásicas de cuando se presenta la enfermedad, o bien de carácter medio sintomático o fuerte, pero al mismo tiempo que antipáticos, imagínense que yo llegue a un hotel, entre el Promdes, y cuando esté llegando el Promdes una persona semi-malincarada, porque nadie pregunta bien esto, me empiece a hacer una encuesta como si yo fuera un delincuente. ¿Usted ha visto a una persona recientemente con COVID? ¿Usted ha estado cansado, cansada? Miren, me tocó ir la semana que pasaba a hacerme unos exámenes médicos, una resonancia magnética, me tocó ir a un centro de salud aquí de Santiago de Chile, que fue el que me recomendó mi zapra, me pareció genial, y cuando fui a pedir la hora, me hicieron la encuesta de manera muy amable, nadie me hablaba, yo simplemente iba contestando la encuesta, y cuando llegué al centro de salud a hacerme el examen, me preguntaron, ¿contestó usted la encuesta sugerida? Sugerida, nadie me obligaba a ello. Sí, ¿cómo no? Claro que lo contesté. Ah, por favor, haga clic aquí sobre este código QR, cuando le hice clic sobre el código QR, aparecía la información de esta persona, chequeaba inmediatamente que fue que antes se había contestado la encuesta, y pasaba yo para adentro con un grado de amabilidad y una sonrisa a la persona todo el tiempo, y yo decía, qué genial, me hicieron la misma encuesta que me han hecho en todas partes, pero de alguna manera todo el tiempo me sentí bien atendido en el proceso de esa encuesta. Por ejemplo, otro ejemplo que he visto, que lo vi en el País Vasco, hay que ponerle eventualmente una gota de gel a la persona, hay muchos lugares que han decidido colocarlo de manera automática para que no sientan que te están obligando, etcétera, pero hay un restaurante en el País Vasco, eso lo contó un chef Kike en un seminario que estuve recientemente virtual, que lo que hicieron fue simplemente aromatizar con aromas de la región, que es muy fácil determinarlo, cuál es la hierba típica de esta región, o simplemente se diseña una experiencia que tenga que ver con los bosques de la Araucanía, en caso de que fuese en la región de la Araucanía, etcétera, y estos geles y estos alcoholes simplemente están aromatizados y cuando llega la persona, una persona sumamente amable le dice, usted quiere vivir la experiencia aromática de nuestros bosques o quiere vivir el nacimiento de la primavera, y uno dice, no, yo quiero el de la primavera y te ponen estas gotas que huelen a flores de primavera y en ningún momento te das cuenta que lo que hicieron fue desinfectarte en las manos, sino tú lo consideras parte de la experiencia lúdica que estás empezando a vivir en ese momento de las vacaciones. ¿Qué es lo que somos nosotros en la empresa de servicio? Eso, grandes dadores de experiencia, y si siempre lo hemos sido en las condiciones que sean, esto no es una condición distinta a cualquier otra difícil que nos haya tocado, es cuestión simplemente de que nosotros veamos cómo convertimos esta situación en una situación agradable, lúdica, bonita, que puede ir hasta con un tapabocas que tenga la sonrisa o el nombre de la persona, etcétera, uno siempre buscará la manera de, ¿cómo se llama?, de hacerlo. Hagan sus protocolos porque los protocolos no solamente generan seguridad, sino vuelvo a insistir en la palabra que es clave en este caso trazabilidad. En el momento que se presenta un problema nosotros podemos ir rápidamente a la fuente del problema. Si nosotros tenemos los datos de todas las personas que vinieron a comer o alojarse en nuestro restaurante, generamos una trazabilidad que le podemos entregar inclusive al Ceremi Salud en su momento. Entonces, otra medida que me comentaron, por ejemplo, restaurantes, por cierto, un restaurante de la Eurocanía, ya que lo llamé, en donde simplemente hicieron unas tablas largas, bonitas, que se parecen un poco como maderas típicas de la Eurocanía, pero que no son tan pesadas y el garzón viene con los platos puestos ahí y se los acerca al cliente y el cliente los toma sin que sienta que fueron agarrados por las manos del mismo garzón. Es decir, hay miles de maneras de tomar las medidas clásicas que tienen que ver con sanidad, desinfección, distanciamiento físico y cubrirse la cara sin que eso sea un proceso agresivo. Lo importante es entender. finalizo antes de darle el paso a Don Enrique haciendo una reflexión que sé que todos sabemos aquí los que estamos sentados en este momento oyendo esta jornada del día de hoy y esa reflexión tiene que ver con dos cosas. Una, no es ser, es parecer. ¿Qué significa eso? Miren, que nosotros nos estemos comportando correctamente ante las medidas que debemos tomar dada la situación absolutamente inédita pero que va a durar mucho tiempo que impuso el COVID esta situación de pandemia que nosotros estemos tomando las medidas correctas es lo mínimo deseable. Uno no debe vanagloriarse a estar tomando las medidas porque es lo mínimo. Es como que yo felicitar a un cocinero por ser limpio. Es lo mínimo que yo espero de ese cocinero. Por lo tanto, yo como chef no es que ando por la vida diciendo venga a mi restaurante porque yo soy muy aseado. Porque la gente va a decir ¿pero será que es loco? O sea, ¿por qué tiene que explicarme a mí que es una persona aseada? Pero, si es importante que cuando la persona venga a mi sitio se dé cuenta que lo soy. Por eso, no es un tema de serlo, es de parecerlo. Una de las primeras restricciones que se tienen que hacer ustedes es pónganse en los zapatos del cliente, de ese cliente vulnerable y pregúntense si cuando está entrando al lugar de ustedes, ustedes de verdad están demostrando y están tomando las medidas correctas. Es clásico lo que les estoy diciendo. Y el segundo punto que les quiero comentar, digamos que es muy, muy, muy importante y con eso termino, es que al final todos estos protocolos que se están planteando y que están especificados en el documento que les di, estos famosos protocolos para los cinco puntos críticos, son protocolos que no solamente se hacen por un tema de responsabilidad. la industria nuestra siempre ha tenido obligaciones de responsabilidad y además las ha aprovechado publicitariamente muy bien. Nosotros somos responsables con el ambiente, previa al inicio de este seminario había presentación de algunos hoteles y pude ver que en todos la responsabilidad ambiental era uno de los factores que se presentaban como virtudes, es decir, nosotros reciclamos, nosotros tenemos paneles solares, etcétera, por lo tanto hoy en día la industria nuestra ha entendido perfectamente que existen una serie de responsabilidades que nosotros podemos aprovechar inclusive para nuestro mercadeo, responsabilidades con nuestras comunidades cercanas, responsabilidades con la cultura, responsabilidades ambientales, responsabilidades con nuestro propio país, obviamente hay una responsabilidad con nuestros clientes y nuestros colaboradores, me refiero en términos de salud, pero, pero, la mayor responsabilidad que tenemos nosotros en este momento es con nuestro gremio, el problema de tomar los protocolos en serio, de no dejarlos pasar, de ser estricto con los protocolos, no solamente es por un tema de responsabilidad hacia mí para no enfermarme, hacia mis colaboradores para que no se enfermen y hacia mis clientes para que no se enfermen, sino hacia la salud de la industria misma, todos hemos estado sobreviviendo, muchos han quebrado, muchos tenemos que ver cómo vamos a salir de esta, no les estoy diciendo nada que nosotros no sepamos, si levantan en algún momento la fase de una zona nuestra y empezamos a ver que es posible al menos empezar a facturar y a tener algo de clientela, como por ejemplo se hizo recientemente aquí en Providencia, yo vivo en la comuna de Providencia en Santiago de Chile y en tanto en Providencia como en Las Condes que son la cercana a mí, los alcaldes cerraron calles, las delimitaron y permitieron que se abrieran en lo que es uno de los canales de circulación de tráfico de autos se hicieran vamos a decir así, terrazas a la calle para que la gente pueda salir manteniéndose al aire libre por distanciamiento físico, imagínense lo grave que uno de estos restaurantes no tome las medidas correctas, no se tomen en serio los protocolos porque toda la comuna volvería otra vez a fase de transición, perderíamos la fase 3 y ¿qué pasaría? Que un solo de los que lo hizo mal nos llevó a todos nosotros por el mismo barranco entonces si una región puede en algún momento volver a abrir de alguna manera y bajo las reglas que establezca el Estado chileno su operación llámese restaurante o llámese hotel es fundamental que nosotros no los tomemos en serio porque basta que haya un brote epidémico en un hotel de una región para que absolutamente todos los hoteles de la región queden totalmente afectados por eso entonces se nos suma una responsabilidad insisto que no solamente de carácter sanitario sino de salud económica por llamarlo de alguna manera así que la reflexión final para mí es esta tomémonos en serio el cuento es fácil controlarlo parece mentira el tema es que no nos lo tomamos muy en serio y les puedo hablar inclusive como usuario yo vivo a tres cuadras del parque donde todos llevamos a pasear a los perros y yo tengo una perra grande se llama el parque Las Lilas a tres cuadras de ese lugar vivo y es un parque bastante grande yo ayer fui como todos los días a las siete de la noche a pasear a mi perrita y honestamente se los digo yo me alarmé del nivel de descuido que vi porque ya no había el nivel de distanciamiento físico que había notado hace una semana y vi efectivamente muchísimo especialmente muchachos jóvenes hablándose en el tapaboca y departiendo en ese espacio si nosotros mismos no somos capaces de tomar esa responsabilidad nos vamos a afectar todos pero si tomamos las medidas no son tan complicadas honestamente se los digo y son increíblemente efectivas muy bien estoy como siempre a la orden como subdirector del centro de innovación gastronómica me alegra muchísimo que una industria tan importante para Chile como es obviamente la industria turística haya digamos tocado la puerta de INACAP como centro de carácter académico y ahora los quiero dejar con don Enrique Garín porque yo tuve una conversación corta con don Enrique me pareció fascinante y de hecho dejo abierta una pregunta para don Enrique y es si con las medidas que se establecen en este momento para poder combatir la pandemia es posible al mismo tiempo cumplir con las medidas que exigen los sellos cubies muchas gracias por tu presentación y bueno acabo de ver que Enrique activó su micrófono y su cámara así que vamos con Enrique Hola ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes casi muchas gracias por la oportunidad de participar en esta actividad voy a partir contestando la pregunta de Sumito que además me dejó muchas ideas lo mismo que Daniel llevamos nosotros aproximadamente tres meses operando ya con servicio y en realidad como equipo de trabajo yo en este minuto estoy trabajando junto a 11 otros colaboradores como equipo de trabajo estamos desde fines de abril en labores inicialmente de mantenimiento del hotel de toda la infraestructura y desde la primera semana de julio ya brindando servicios de hospedaje pero bueno primero la respuesta sí ha sido verdaderamente complejo compatibilizar lo que tiene que ver con cumplimiento de las directrices y normativas de los sellos QI y S y el protocolo COVID que nosotros hemos implementado por lo mismo dentro del protocolo se considera que es obligatorio el cumplimiento de los índices del protocolo por sobre aquellas normativas que impone el sello Q o el sello S y hacemos un paréntesis en este minuto sobre estos elementos del sello QI y S es prioritario el cumplir con las medidas de prevención de contagio así que dejamos en stand by alguna actividad de los otros sellos para continuar les quiero contar que nosotros como ciudad somos una de las ciudades con más alta tasa de contagio actualmente en el país me informaban hace poco rato que ayer el número de contagiados superó las 270 personas eso es alrededor de 30 personas más que los promedios que se habían mantenido hasta el día lunes por lo tanto la cosa sigue agravándose aquí en Magallanes independiente de las mayores medidas de control y restricción que se han tomado en las últimas semanas desgraciadamente la situación no está siendo controlada y esto seguramente se debe a que muchas personas no están cumpliendo con los protocolos no están cumpliendo con el cuidado que debe haber sobre todo con la responsabilidad hacia los demás el tema es ese cuidarse significa cuidar a otros y es uno de los elementos que nosotros hemos incorporado y hemos hecho presente a todo nuestro equipo de trabajo porque es el objetivo del día el objetivo del día es mantener a mi compañero de trabajo y a mis huéspedes lejos de la probabilidad de contagio y en base a eso hemos ido avanzando en el cumplimiento de un protocolo porque sabemos que el no cumplir con estas condiciones va a poner en riesgo a otras personas así que todo lo que tengamos que hacer hoy en día lo hacemos con ese objetivo y lo hacemos pensando en que si fallamos no solamente nos perjudica a nosotros no sé si están viendo una pequeña presentación que preparé como para motivar y acompañar un poquitito los objetivos que perseguimos con el protocolo no no se está viendo actualmente no se ve perfecto vamos a ver qué puedo hacer para tengo que compartir pantalla ¿no es cierto? ahora sí ahí sí perfecto bueno ¿por qué estamos en lo que estamos? nosotros estamos viviendo en una región maravillosa yo no soy de aquí llevo 26 años viviendo en Magallanes originalmente soy de Santiago sector Providencia mucho edificio mucho cemento mucho vidrio pero hace más de 30 años que ya no vivo en esa comuna y hace 26 que vivo aquí en en la Patagonia y en Magallanes cuando nos vimos enfrentados a la pandemia y a la necesidad de cerrar el hotel nos fuimos todos para la casa con mucha amargura pensando en todo lo que estábamos perdiendo no solamente la eventualidad de verme más la situación económica familiar sin quedarse sin remuneración etcétera sino que estamos perdiendo el contacto con la naturaleza el contacto con la gente eventualmente el contacto con la familia yo tengo dos hijas una de ellas ya no vive con nosotros en la casa y se venía eso de sentirse lejos de la familia para qué decir con la familia de Santiago entonces empezamos a darle vuelta entre algunos colaboradores que nos manteníamos en contacto las primeras semanas que sí estuvimos cerrados cuando se decretó la pandemia y la cuarentena aquí en la región empezamos a planificar la reapertura del hotel pensando en estas cosas que están viendo ahí en la naturaleza en la familia en los amigos en los huéspedes que muchas veces pasan a convertirse también en nuestros amigos porque se ven todos los meses algunos de ellos acá en la región y eso fue una de las principales motivaciones para volver a abrir el hotel pero sabíamos que no iba a ser fácil habíamos estado nosotros experimentando algunas situaciones complejas aquí en el hotel ya a fines de enero empezamos a ver las noticias con todo lo que se reportaba en Asia en China ¿no es cierto? específicamente y luego en Europa y nosotros veíamos que teníamos grupos de ciudadanos chinos que iban con destino a la Antáctica y que se alojaban aquí en el hotel dos o tres noches y nos empezamos a poner nerviosos ya a fines de enero en febrero implementamos algunas pequeñas acciones no fue un protocolo realmente fueron acciones específicas con estos grupos de pasajeros chinos pero ya a fines de febrero nos vimos la necesidad de ordenarnos se habían tomado varias acciones el personal estaba de repente un poquitito desincronizado en algunas de las diferentes áreas de trabajo entonces hicimos un protocolo bastante básico tenía 12 o 14 puntos el primero de fines de febrero y poco a poco nos hemos ido dando cuenta de la necesidad casi diaria de ir revisándolo y de ir actualizando como ven ahí lo actualizamos en marzo en mayo en junio en julio y ahora en septiembre de nuevo lo volvimos a actualizar y en cada una de estas actualizaciones van incorporándose dos o tres puntos muy importantes todos los días hay alguna necesidad nueva por ejemplo hoy en día estamos con un pequeño grupo de personas son cinco funcionarios de una empresa salmonera que son fumadores no aguantan estar en el hotel encerrados donde no los dejamos fumar obviamente y cada tanto piden permiso para salir afuera a fumar digo piden permiso aunque no están presos aquí la puerta del hotel no es tan automático está siempre cerrada y tiene que ir uno de nuestros funcionarios a abrirse y luego para que entren lo mismo fuman fuera del hotel donde no hay nada entonces terminan tirando las colillas al piso resultado de esto una nueva necesidad de establecer por escrito en cuanto a procedimiento para nuestros pasajeros y en cuanto a procedimiento para nuestros funcionarios algo que no estaba considerado y es tan básico no tiene nada que ver con el virus en sí pero sí el virus genera algunas acciones es que tienen que ir protocolizándose que tienen que ir institucionalizándose entonces como ven ahí todos los días estamos en la necesidad y estamos muy atentos a qué nuevas necesidades surgen debido a las características y conductas de nuestros huérpedes tenemos hoy en día un protocolo muy extenso tiene 19 capítulos cada uno de ellos aborda algunos ejemplos de los que dio su mito hace pocos instantes tratamos de ser súper prácticos y precisos pero lamentablemente muchas veces hay que entrar a abundar porque la situación así lo amerita no podemos correr riesgo de que haya gente que no entiende la situación que no entiende lo que es el virus y el efecto que puede llegar a producir en algunas personas sabemos que no en todo actúa igual entonces es muy necesario profundizar esta misma extensión aunque inicialmente era harto menos que ahora pero esta misma extensión hizo que la capacitación del personal previo a apertura fuera muy extensa nosotros tuvimos a la gente prácticamente una semana laboral como no funcionábamos cerrábamos los sábados y domingos y de lunes a viernes yo tenía este equipo inicial de trabajo aquí capacitándose junto a un prevencionista externo fueron muchas horas teóricas de trabajo y varias horas después de juego de roles en donde hacíamos que cada trabajador experimentara situaciones diferentes esperadas y también situaciones inesperadas con esa fortaleza nos sentimos en condición de abrir el hotel y empezar a recibir pasajeros los primeros días de la apertura fueron cero pasajeros obviamente y nos dio oportunidad para seguir fortaleciendo estas destrezas y esta habilidad en nuestros trabajadores teniendo siempre como objetivo principal que el virus no entrara al hotel entonces nos imaginamos un fuerte unas defensas perimetrales y hacíamos estas analogías con nuestros trabajadores y les decíamos imagínense que estamos en el interior del fuerte no queremos que nos invada el enemigo y les creamos esa mentalidad aguerrida de defensa para evitar que el enemigo entre a nuestra fortaleza y nos apoyamos con herramientas de diseño y de marketing primero para generar la conciencia en el personal que fue donde más invertimos en realidad en el fortalecer las habilidades de nuestros trabajadores y va a esclarar habilidades en la conciencia por autocuidado y el cuidado hacia los terceros como no queremos que entre el virus muchas de las actividades que comentó Sumito las tenemos incorporadas en nuestra batería o artillería antivirus y seguimos todos los días practicándolas últimamente nos vimos en la necesidad felizmente de reincorporar otros cuatro trabajadores y lo mismo primero capacitación teórica después capacitación práctica y recién luego de varias horas de actividad de capacitación los hicimos entrar a la cancha antes de eso estuvieron en el calentamiento previo fuera de la cancha solo cuando nos sentimos seguros de que ellos estaban capacitados y seguros de cumplir con todas estas actividades los dejamos interactuar con los pasajeros el resultado hasta ahora es que llevamos varias semanas trabajando algunas de ellas con personal de hospitales de la región metropolitana y de la ciudad de Temuco también que vinieron a fortalecer los equipos de trabajo del hospital regional y eran 19 funcionarios del área de la salud que trabajaron en el hospital atendiendo pacientes contagiados con COVID en las unidades de cuidado intensivo y que convivían con el personal aquí en el hotel se retiraron todos ellos el viernes pasado no hubo en ninguno de ellos alguno contagiado lo que nos dejó muy felices porque vimos que eran tremendamente profesionales estos funcionarios y tampoco ninguno de nuestros trabajadores en el hotel producto de este contacto indirecto con ellos hasta el momento acusa alguna sintomatología de contagio quedamos muy felices porque tanto los funcionarios que vinieron de afuera respetaron mucho las medidas que nosotros tenemos implementadas como nuestros funcionarios también evidenciaron que están cumpliendo pero estrictamente con todo lo que nosotros hemos establecido trabajar con COVID es posible trabajar en una situación de pandemia es posible y a mí quien me ha preguntado lo es motivado a abrir aunque genere competencia ¿no es cierto? con nuestras pretensiones de ocupación la idea es que poco a poco se vayan incorporando más hoteles porque eso hace más ruido y vamos a tener mayor visibilidad para en el futuro cercano esperemos ya empezar a recibir algunos pasajeros de onda turismo porque hoy día básicamente son pasajeros o del área de la salud o de alguna empresa que presta servicio tecnológico o de comunicación a empresas del Estado con el tema de las reservas adaptamos toda nuestra metodología de reservas y tratamos de que el pasajero nos informe previamente su situación de salud y tecnologizamos todo el procedimiento la primera parte de estas charlas ¿no es cierto? consideraba eso medidas que considero yo también que son esenciales no podemos estar hoy día atendiendo como atendíamos hace 6 o 7 meses a nuestros pasajeros todo tiene que ser automatizado y para eso la tecnología cumple con un rol importantísimo esto nos ha permitido tener la confianza de los pasajeros ellos se sienten muy seguros una vez que cruzan las puertas de entrada al hotel y es una de las fortalezas que hoy en día nosotros mantenemos y seguramente todos los que implementen estas tecnologías van a tener en el futuro y van a ver cómo sus esfuerzos van a empezar a ser compensados el sello Q como ustedes saben exige la comunicación a los pasajeros de una serie de productos y servicios disponibles o cómo se disponen los productos y servicios dentro del inmueble dentro del hotel bueno todo eso hoy día no existe las habitaciones están prácticamente sin nada de información sin señal ética se eliminaron gran parte de los amenities de la habitación y cumplimos con informar en alguna medida todos estos aspectos del servicio a través de una herramienta muy popular que es el WhatsApp todo pasajero al hacer el check-in previamente nos ha informado de su número telefónico y hoy en día la herramienta de comunicación con ellos más que el correo electrónico es el WhatsApp hemos diseñado algunas láminas que se les envían por norma por protocolo a todos los pasajeros que ingresan y todos los días estamos en contacto con ellos y ellos también en contacto con nosotros con la misma herramienta seguimos intentando cumplir con algunas políticas del sello S que son para nosotros prioritarias como por ejemplo tratamos de no pasarles bolsas de nylon a los pasajeros tenemos bolsas especiales que ya hace mucho tiempo que teníamos implementadas para la lavandería son de un papel craft reforzado y esas bolsas las entregamos cada vez que ellos hacen solicitud de algún alimento a la habitación que es de terceros nosotros como hotel decidimos no generar servicios de almuerzo y de cena para disminuir el contacto con proveedores externos tal como destacó Sumito hace un momento limitamos la posibilidad de riesgo descartando el servicio de almuerzo y cena lo que baja en una cantidad considerable los contactos diarios del personal o de los pasajeros con eventuales contenedores que puedan portar el virus y como son de terceros les entregamos a los pasajeros una lista de delivery recomendado para que ellos hagan sus pedidos de almuerzo cena y cuando llegue al delivery le entregamos además del encargo estas bolsas a los pasajeros para que dentro de ellas dejen todos los desechos y luego la dejen fuera de la puerta de su habitación y nosotros estamos circulando diariamente varias veces al día por todos los pisos recolectando estos desechos tratamos de hacer algo por mantener nuestras condiciones de sello Q y de sello S especialmente pero no siempre es posible cumplirlas al pie de la letra aún así siguen dentro de nuestra memoria y subconsciente otro de los de los temas muy importantes es que igual no hemos dado cuenta con algunos pasajeros es que se empiezan a relajar después de 3 o 4 días en el hotel empiezan a sentirse como en casa y se olvidan de algunas cositas y empiezan a pedir lo que es muy normal entonces tenemos que estar permanentemente reforzando la guía de buenas prácticas para la prevención de COVID-19 es muy relevante estar prácticamente todos los días o día por medio con alguna sutileza pero recordando recordando que estamos en una situación especial que los servicios del hotel no son los mismos de siempre por ejemplo nuestro spa el sauna el jacuzzi el área de ejercicio está todo cerrado y a pesar de la necesidad de algunos pasajeros por quemar calorías y por liberar energía no es posible abrirlo entonces tenemos que estar permanentemente atendiendo algunos requerimientos que se escapan del modelo de servicio actual y eso hay que estarlo antes de que se produzca la necesidad en el pasajero hay que estarle advirtiendo de que hay cosas que no están funcionando como las esperaría nuestros espacios interiores fueron todos implementados con señalética y algunas como por ejemplo estas que están ahí frente a la puerta al lado de la puerta del ascensor que se instalaron ya a fines de enero o principios los primeros días de febrero en algunos casos estaban en esa oportunidad como gran parte de nuestros pasajeros eran europeos o asiáticos estaban en español e inglés hoy en día reforzamos mucho de esto con los pendones los pendones actualmente están solamente en español porque básicamente el público que hoy día atendemos es nacional las fronteras están cerradas en el país y especificamente aquí en Punta Arena no entra absolutamente nadie ni siquiera los vecinos argentinos que Punta Arena es como el patio de la casa de ellos están a dos horas los más próximos así que solamente dirigido a público nacional todo lo que comunicamos nos preocupamos de que haya información por todos lados además de hacerla llegar por whatsapp vía web correo electrónico está visualmente en cada rincón del hotel es muy importante la gente no puede y esto suena como bajadero y puede sonar como pesado tanta insistencia pero hay gente hemos visto nosotros como decía hace unos instantes que se relaja se olvida se desconecta y comete errores y esos son seguramente involuntarios probablemente algunos de los errores pero son los que tienen a la región hoy día en una situación complicadísima y tuvieron a nuestra región metropolitana también hace un tiempo muy complicada y bueno a todo el resto del país hoy día no se pueden cometer errores por eso mismo también nosotros desarrollamos algunos procedimientos muy especiales pueden ver aquí parte de lo que es una de nuestras habitaciones tipo esto está implementado para todas las habitaciones en todas pusimos cafeteras de estas cafeteras tipo express de tal manera que el pasajero no tenga necesidad de ir a pedirlo en el bar que además está cerrado que no lo pida ni en recepción ni quiera salir a tomarse un café afuera ya se lo damos aquí en el hotel y gratis está eso implementado para su consumo a discreción y necesidad de él si se lo tenemos que reponer dos o tres veces al día el café se lo reponemos no nos pusimos límite en cuanto a costo que además es marginal el desayuno también ya no es el desayuno buffet habitual de un hotel cuatro estrellas sino que está bastante más limitado tratamos de que todos los productos sean sellados ya la panadería obviamente no la sellamos porque es fresca esa la producimos en nuestra cocina todas las mañanas queda una noche una persona trabajando de noche para sacar todo esto que básicamente son todos alimentos pre-master pre-elaborados que también esta estrategia limita el número de proveedores entregando materias primas pero como es caliente no se sella sino que ya a último minuto se se le pone esta este envoltorio no es cierto y a las cafeteras lo mismo a la leche caliente lo mismo a último minuto justo antes de subirla a la habitación la sellamos nosotros para que el calor no genere empañamiento y sobre todo en el pan y la dulcería no se vea mal presentada al momento de llegar a la habitación del huésped en todas las habitaciones ponemos cubiertos platos cuchara tenedor cuchillo todos bien preocupados bien sellados que sale de la cocina evitando que llegue a la habitación expuesto a las gotículas durante el traslado así el pasajero que recibió alimentos de un tercero puede disfrutar de su comida en un buen plato y con un buen cubierto y no comérselo de esos envoltorios con que salen desde los delivery ya nuestra preocupación hoy en día ya no es el servicio de calidad tratamos de hacerlo lo mejor posible pero claro se cerraron varias áreas del hotel el business center el salón de eventos el bar el gimnasio el spa todo eso está sin servicio la comida los clásicos platos con productos regionales como la centolla el cordero eso no existe hoy en día y sacrificamos calidad de servicio por seguridad en el servicio pero esto tiene una razón de ser la razón de ser es que pronto pase todo esto sabemos que hay que hacer un esfuerzo todos tenemos que sacrificar algo hay mucha gente que no está dispuesta a sacrificar nada y son seguramente los que mantienen las tasas de contagio en alto nivel pero nosotros queremos volver a visitar las torres del pain yo soy un fanático de ese sector me encanta el mar hago muchas actividades en el mar a pesar de lo frío que hay acá en Punta Arena y queremos que todas estas maravillas regionales estén pronto accesibles y disponibles para seguir recibiendo esta gran cantidad de gente que nos visita año a año y que nuestras actividades habituales empiecen a reactivarse queremos ver a todos los trabajadores yo tengo 37 trabajadores en este minuto son 21 los que están con suspensión de contratos y me gustaría que empezaran a volver porque todos tienen una historia especial y un aporte especial al equipo de trabajo y hoy día lo echamos de menos y termino con esta lámina que invita a que nos cuidemos a que sigamos poniendo un esfuerzo muy especial en las medidas de seguridad porque el premio no solamente es no contagiarse sino que es que volvamos a reactivar el turismo que es lo que nos mantiene alimentándonos y alimentando a tantas otras familias así que los invito a mantener ese esfuerzo también agradecer la invitación a participar en esta actividad y con esto ya termino por ahora muchas gracias muchas gracias enrique por tu presentación bueno y también a daniel y a su mito por haber compartido sus conocimientos podernos comunicar lo que cada uno está haciendo en el fondo y como visualizan esto desde cada uno de su mirada daniel y también de la academia con la presentación que nos da todo el recorrido completo desde cuando inicia la experiencia del turista desde el momento de la compra hasta cuando está luego subito con todo sus conocimientos especiales en temas de gastronomía dándonos diferentes tips y prácticas para la implementación de estos protocolos y bueno Enrique con el ejemplo práctico en el fondo también queríamos tener este mix para todos los prestadores que es la bajada concreta de un prestador al igual que nuestro público y los participantes de esta jornada bueno para finalizar vamos a dejar las preguntas que nos estuvieron llegando por el chat agradecemos a todos los participantes que nos dejaron sus preguntas durante la presentación y la primera pregunta es para Daniel de Luisa Peagada mira ellos tienen un establecimiento en donde él nos plantea que su misión por más que ellos comercialicen camas no es que solo sus clientes vayan a dormir y comer y también nos plantea el punto desde que por más estrellas sellos o certificaciones con las cuales cuentan va a ser bastante difícil reencantar a sus turistas en este sentido pregunta de qué manera podemos ser creativos y diferenciarnos con nuestra experiencia ofreciendo una experiencia segura y sustentable ¿crees que es fundamental para cautivar a estos nuevos turistas este enfoque Daniel? Sí Claudio bueno un poco también lo que comentaron los otros relatores la clave es que la experiencia tiene que ser segura ese es un pilar clave fundamental si la experiencia no es segura como también decía Sumito afecta a la localidad puede afectar a la región la sustentabilidad es otro elemento también sumamente importante que tenemos que considerar porque también lo que decía Sumito él cada día está gastando una cantidad de implementos que son desechables importantes entonces de alguna forma el COVID está generando residuos está aumentando el consumo de elementos que antes nosotros no ocupábamos sino que ahora todo se volvió un poco más plástico y respecto como señala se me olvidó el nombre Marisol su visión o su razón de ser tiene que ver con el ambiente con la naturaleza entonces ahí donde su hotel la principal recomendación es humanizarlo cuál es su razón de ser en esa comunidad cómo aporta de qué forma entrega el contenido como decía un poco Enrique que le encanta Toros del Paine cómo dónde está ubicado este hotel qué cuenta de ese lugar cuáles son las especies cuáles son las experiencias que la gente puede vivir entregar conocimiento entregar como también dije una parte en la charla la gente no no consume producto o servicio la gente quiere consumir historias quiere consumir algo que los vincule y la gente y principalmente en el futuro el consumo va a ser por propósito entonces cómo conectamos en términos valóricos ahí donde el hotel podría hacer acciones súper estratégicas vinculadas al mundo online contar un poco lo que hacen hacer charlas charlas de no sé voy a inventar de biodiversidad de estrellas de la cultura local turismo virtual hacer diferentes tipos de actividades porque su propósito tiene que ver con la protección y conservación del territorio entonces el qué que son estas camas o el cómo lo están haciendo eso es lo que puede variar eso es lo que puede modificar no sé si respondí más o menos la duda que tiene la persona Sí yo creo que se entiende perfectamente Daniel mira tenemos varias preguntas asociadas a lo mismo y yo creo que está dirigida o a Sumito o a Enrique cualquiera de los que pueden contestar yo también voy a complementar un poco desde el punto de vista del protocolo y la consulta que nos hacen y que es bastante frecuente y que nos llega harto acá a hacer Natur es respecto si sirven para la sanitización de alimentos o espacios el uso de luz ultravioleta o desinfectantes de ozono ¿cómo lo ves tú Enrique en el caso práctico y también Sumito en el caso de tu restaurante si es que lo aplican o cómo lo están trabajando ¿puedo? Sumito está silencio partamos contigo Enrique porque Sumito estaba silenciado así que ahí le recomendamos que tiene que activar su micrófono perfecto ozono y ultravioleta nosotros los analizamos para los espacios individuales como las habitaciones el ozono es factible pero es de un alto costo de implementación lo mismo que para los espacios públicos por eso lo descartamos y optamos por los elementos más económicos en este momento tenemos dos de nuestros trabajadores que circulan dos o más veces al día con estos estanques a la espalda sanitizando áreas públicas y habitaciones eso todos los días se hacen las habitaciones por lo menos una vez además de higienizar cada elemento minúsculo dentro de la habitación como el teléfono el teclado el teléfono el control remoto el teclado la caja de seguridad la puerta del frigo bar etcétera todo se sanitiza una vez al día y se higieniza por otra parte todos estos elementos manipulables también una vez al día como mínimo áreas públicas son varias veces al día los procesos de higienización pero no descartamos por ejemplo en la recepción poner un un sanitizador de ultravioleta para documentos impresos puesto que muchas veces los pasajeros por alguna razón no nos hacen llegar la declaración de salud o la tarjeta de registro con todos sus datos que nosotros enviamos y pedimos que la reenvíen vía correo electrónico entonces cuando no nos ha llegado ese documento al momento de hacer check-in le tenemos un sobre al pasajero con esas dos hojas y un lápiz todo sanitizado para que él lo llene en algún minuto en su habitación luego esas hojas llegan a nuestra recepción en algún momento de su estadía y se escanean y quedan registradas pero claro ahí nos encontramos con un elemento de riesgo que son estas hojas que no tenemos 100% de certeza de que vengan sin virus y vemos la necesidad de implementar para esos efectos en la recepción un elemento de sanitización puntual así que me parece bien tener considerado esa herramienta y si es accesible mi recomendación es también utilizarla muchas gracias puedo aprovechar de contestar hay otra pregunta que veo ahí que dice cómo lo hacen para sanitizar la ropa de cama la ropa de cama nosotros tenemos establecido que al tercer día al cuarto día después de tres noches toda la ropa de cama se saca de la habitación y se lava internamente tenemos lavadoras desde siempre aquí en el hotel ¿no es cierto? que lavan sobre los 60 grados después se secan también a alta temperatura y después se planchan también a alta temperatura así que al virus si es que hay alguno en la ropa de cama le damos como bombo en fiesta la recomendación es no hacer el aseo a fondo en las habitaciones nosotros le avisamos al pasajero que todos los días vamos a higienizar la habitación pero no pasamos aspiradora no limpiamos los baños no le hacemos las camas todos los días si al cuarto día después de su tercera noche en el hotel le dejamos la habitación como nueva y si es necesario lo cambiamos de habitación al pasajero para que mientras se hace ese proceso él esté en una habitación completamente limpia y ventilada muchas gracias por la respuesta súper completa te adelantaste porque después te iba a pasar esa pregunta ya entonces con el punto de vista es un hito con el tema de la radiación y la luz ultravioleta ha sido bien polémico en este momento el cuento porque obviamente es una industria que ha florecido todo el que tenía de alguna manera métodos para ofrecer tecnológicamente cualquiera de esas dos posibilidades obviamente ha visto una oportunidad de negocio importante pero es bastante discutido todavía en los papers científicos su eficacia real y por eso no es una medida por ejemplo que ha sido sugerida por la OMS de manera masiva o sea efectivamente tanto radiación como luz ultravioleta tienen la capacidad de destruir el genoma y por eso se usa siempre como un método antibacteriano muy poderoso pero vean que estoy diciendo antibacteriano no antiviral es decir si de alguna manera la luz ultravioleta fuese tan efectiva para el combate de un virus que es un tema distinto probablemente hubiese sido el método empleado para evitar el SIDA para que se hagan una idea el VIH entonces es bastante discutida la eficiencia porque además implica cercanía o sea implica que la fuente que está desinfectando se encuentre muy cercana a la fuente de salud ultravioleta así que perdónenme que ponga el punto como digamos de duda o polémico al respecto efectivamente para algo como lo que está diciendo Enrique que es la desinfección cercana de un papel en el cual tú sospechas que lo tienes al lado puede funcionar pero me van a perdonar nada es más efectivo para combatir el COVID nada es más efectivo que lavarse las manos usar guantes ponerse un tapabocas y estar a distancia de una fuente y por supuesto tener que bueno que lo dijo Enrique conciencia absoluta de cuáles son los espacios que una mano pudo haber tocado claramente digamos cuando un pasajero se encuentra dentro de una habitación hay cosas que es mucho más probable que haya tocado mucho más probable que un pasajero haya tocado la caja fuerte que el espejo para que se entienda algo que les estoy diciendo y hay que tener particular cuidado en el momento de la salida de ese pasajero en la desinfección de esas áreas que uno considera que pueden ser puntos críticos pero lo que es la desinfección directa porque es dirigida porque es masiva porque no sabe a dónde la está haciendo a través de alcohol es cloro o jabón siempre va a ser mucho más efectivo en un caso tan complejo como es el manejo viral que no es bacteriano aquí no estamos hablando de una contaminación bacteriana sino una contaminación viral y su implementación es costosa en general un punto que yo no toqué pero es el que más me preocupa a mí siempre es el de los guantes para ser sincero porque el guante le genera a quien lo está usando la sensación de limpieza y parece mentira yo les puedo garantizar como cocinero que un cocinero sin guantes se lava más las manos que un cocinero con guantes porque el guante le empieza a dar uno esa sensación de limpieza es decir un cocinero bien entrenado muy bien entrenado para mantener una higiene de las manos haga un día la prueba se lava 20 veces en una mañana las manos ese mismo cocinero al que tú le pones un guante ya no se vuelve a lavar las manos porque siente que ya se puso un guante pero el guante sigue tocando superficie entonces ahí hay que tener mucha conciencia de nuevo con el cocinero de qué superficie está tocando con el guante si todo el tiempo ha estado manipulando alimentos bien pero si salió y tocó el pomo de una puerta del baño que también fue tocado por otra persona ese guante tiene que desaparecer inmediatamente no es fácil porque la verdad que son todos metodologías yo me ponía en los zapatos de Enrique mientras hablaba y decía mi madre pobrecito o sea qué cantidad de medidas y de protocolos puntuales y además de los que no te puedes descuidar que no es que puedes hacerte la vista gorda pero pero haga una investigación así cortica por internet y se van a dar cuenta que es bien polémico todavía el uso de ultravioleta Sí muchas gracias Sumito por tu respuesta bueno nosotros también nos ha tocado responder esa consulta y tal como mencionaba Sumito de momento no hay base científica ni el Ministerio de Salud lo recomienda o lo ha puesto dentro de su sugerencia por ende pueden ser complementarias a las medidas que aparecen en los protocolos y guías de buenas prácticas en la utilización de estas nuevas tecnologías pero teniendo como base la utilización de los medios de desinfección que recomienda el Ministerio de Salud en estos momentos que es básicamente el uso de soluciones en base a cloro por último en virtud del tiempo vamos a dejar una última pregunta que también yo creo que está dirigida a Enrique o Sumito y en el fondo es ¿cómo conversan los protocolos con las buenas prácticas de manufacturas? Si son la base o cómo lo consideran ustedes sobre todo en el caso de la restauración de hecho lo comenté en la presentación si uno hace un estudio de hazard y de las medidas que tradicionalmente los cocineros tenemos que estudiar en cuanto a buenas prácticas de manufactura no hay ninguna diferencia con las prácticas del COVID es decir antes del COVID teníamos que usar tapabocas solo que no lo hacíamos regularmente antes del COVID había que lavarse las manos desinfectar las superficies tener mucha seguridad con respecto al alimento que se estaba tratando crudo usar guantes etcétera es decir ninguna de esas medidas dejó de conversar para usar esa palabra con lo que es actualmente las recomendaciones con respecto al COVID lo único que se ha cambiado profundamente es que la cocina se tiene que empezar a ver como un quirófano es decir la salida del cocinero de la cocina complica un poco las cosas porque ya tú no sabes qué superficie va a tocar o bien cuando va a su casa o bien cuando sale directamente de la cocina porque va a recibir un proveedor porque va a llevar una bolsa de basura al área de disposición de desechos o porque simplemente quiere ir al baño o porque le suena el teléfono y dice chas discúlpeme pero te voy a tener que atender esta llamada ahí es donde la cosa se complica un poco y hay que tener cuidado muchas gracias no sé Enrique si tú quieres agregar algo desde el punto de vista como lo han trabajado ustedes solamente una experiencia yo tengo dentro de los 12 trabajadores que estamos actualmente atendiendo el hotel dos del área de cocina el chef y el segundo chef y es con quien menos perdimos el audio Enrique se silenció ahí sí bueno como les decía tengo dos trabajadores del área de cocina chef y sub chef y es con quien menos nos ha costado la implementación de las medidas de protección es porque justamente como dice su mito tienen la práctica tienen el hábito de mucho antes para los demás ha sido algo totalmente nuevo pero el personal de cocina estaba acostumbrado a lavarse las manos estaba acostumbrado a usar las tocas o los gorros ¿no es cierto? para protegerse de los cabellos guantes también y para ellos esto es un poco más de lo mismo nada más así que sí las buenas prácticas de desempeño en el área gastronómica son fundamentales y se han extendido yo creo que esto de los protocolos básicamente es una extensión de estas prácticas dentro de la cocina al resto de las áreas de servicio disculpen Claudio yo sé que el tiempo es corto pero aproveché para leer algo de los chat y hay dos comentarios que me parecieron muy pertinentes Jimena Moya comentó creo que mucho podemos aportar los hoteles que estamos trabajando como residencia sanitaria indudablemente o sea si hay alguien que está en este momento clarísimo de respecto a cuáles protocolos se deben tomar son aquellos que han asumido esa responsabilidad tremenda que es ser evidentemente una residencia sanitaria así que es un gran comentario y el otro comentario que tenía que ver con alguien de Rica que preguntaba con respecto a espacios cerrados aire acondicionado etcétera oye esa es una muy buena pregunta la cantidad de estudios que hay en este momento con respecto de la diferencia que existe en la transmisión del virus en espacios cerrados de sus respiraciones abiertos eso sí es lapidario científicamente lapidario se han hecho varios estudios gracias a trazabilidad los chinos hicieron un estudio interesantísimo en Wuhan en un restaurante en donde había mesas colocadas en una dirección en donde el circuito era el que generaba el aire acondicionado por retroalimentación del mismo aire y mesas que no estaban cercanas a eso y pudieron determinar quién fue la persona que entró infectada porque llevan bien la trazabilidad y es súper impresionante ver cómo se generó transmisión del virus en todas las personas que estaban bajo una misma corriente de aire versus las personas que estaban solamente alejadas a dos metros de ese espacio y hubo un segundo caso que se dio en una peregrinación budista en Tailandia que también fue muy interesante porque eran dos autobuses y en el caso de los autobuses se pudo saber que había gente con el virus en ambos autobuses empezando la pandemia pero a uno de los dos autobuses se le dañó el aire acondicionado y tuvieron que hacer el viaje con ventanas abiertas versus el otro que lo tuvo con ventanas cerradas porque estaban usando aire acondicionado y en el autobús que estaba cerrado hubo 80% de transmisión del virus y en el que estaba con las ventanas abiertas solamente las dos personas que estaban al lado de la persona entonces efectivamente una recomendación que se está haciendo especialmente ahorita en Europa lo están hablando mucho por la llegada nuevamente del invierno que ya entraron en otoño es entender el espacio en donde estás atendiendo a las personas y hasta qué punto hay circulaciones permanentes de un aire que nunca llega a limpiarse creo tanto en lo que estoy diciendo que yo que soy caribeño que no soy para nada del frío imagínense antes de vivir en Chile venía de vivir en una isla en la isla de Margarita aquí en pleno invierno antes de que entrara ahorita la primavera mi esposa y yo religiosamente abríamos todas las ventanas en algún momento y hacíamos aireación de todos nuestros espacios muriéndonos de frío pero lo hacíamos y ese es un buen punto que tocaban ahí con lo del aire acondicionado bueno muy completa la respuesta Sumito creo que no hay nada que agregar muy bien muy bueno el ejemplo que nos da y muy práctico bueno en virtud del tiempo que tenemos y que estamos bastante pasados quiero agradecer bueno a Daniel Sumito Enrique y a todo el equipo que nos apoyó a Consuelo a Pamela y los que estuvieron detrás ahí apoyándonos con las preguntas y respuestas queremos agradecer enormemente su tiempo y su espacio para poder compartir sus conocimientos con estos empresarios que son empresarios en el fondo bastante especiales para nosotros son prestadores que han hecho un esfuerzo por certificar tanto en materias de calidad y de sustentabilidad turística así que bueno como todos los años hacemos el esfuerzo en realizar alguna charla curso o alguna especie de beneficio y bueno este año lo vamos a dividir uno para alojamiento otro para turoperadores agencia de viajes y otro para guías de turismo así que dale las gracias y bueno tanto a ustedes como expositores como a los participantes que estuvieron durante toda la charla así que muchas gracias por su tiempo y esperamos que estemos en contacto próximamente Gracias a ustedes por la invitación Muchas gracias Claudio una última cosita alguien estaba preguntando si podía compartir el protocolo del hotel con gusto pero lo voy a enviar a tu correo electrónico para que tú lo distribuyas si estimas pertinente por favor Perfecto ahí yo hago el nexo no hay ningún problema Muchas gracias Gracias por compartir Para no alargarnos ahora Sí, un gusto Gracias Adiós 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 Adiós